Buenos días, damas y caballeros, quienes se encuentran en la sala virtual y también a los seguidores de la página Artesanías del Perú que nos siguen en la transmisión en vivo. A nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Dirección General de Artesanía y la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, les damos la más cordial bienvenida al Seminario Internacional de Innovación en la Artesanía 2021. Esta actividad tiene como objetivo promover el diseño y la innovación en la artesanía, así como generar un espacio de encuentro para intercambiar conocimientos y experiencias entre actores que desde su perspectiva crean, innovan y generan nuevas oportunidades para el crecimiento y la sostenibilidad del sector. Y para dar comienzo, invitamos a la vicerrectora de la Universidad de Lima, la doctora Patricia Estúar Alvarado, a dirigir un mensaje de bienvenida a todos los asistentes a este importante evento. Muchísimas gracias. A nombre del señor rector, doctor Oscar Quesada Maquiavelo, es un placer dar la bienvenida a este Seminario Internacional de Innovación en la Artesanía, 2021. El doctor Oscar Quesada y la Universidad de Lima están comprometidas con lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales se encuentra la protección de todo lo que significa nuestro patrimonio cultural. La cultura que constituye todo nuestro ser y configura nuestra identidad como peruanos está siendo reconocida dentro de las ODS como un factor en el cual se va a proteger un empleo decente, se va a proteger la igualdad de género y se va a lograr que las ciudades sean también asentamientos humanos inclusivos, sostenibles y seguros. A partir de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura estamos apoyando el desarrollo de la innovación, no solamente en el tema de artesanía, sino en el tema textil y en todo aquello que pueda representar un apoyo al desarrollo sostenible de nuestro país. La Universidad de Lima, como dice nuestro rector, es la universidad de la ciudad y como tal tenemos las puertas físicas y virtuales abiertas para todo aquello que pueda apoyar el desarrollo sostenible y la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible, en forma virtual reciba un afectuoso saludo de nuestro rector y agradezco muchísimo la invitación para dar la bienvenida a este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Estúbaro, por las palabras de bienvenida. Acto seguido, tenemos las palabras de inauguración a cargo de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, la señora Claudia Cornejo Mome. Buenas tardes, estimada señora Patricia Stewart, vicerectora de la Universidad de Lima, señora Cintia Zabaya, directora general de artesanía, estimados expositores, panelistas, autoridades, artesanos e invitados presentes. Desde marzo del 2020, el Perú y el mundo vienen enfrentando una crisis sanitaria producto del brote de la COVID-19 que ha afectado nuestra economía y en particular al sector turismo. La economía nacional se contrajo 11% en 2020, después de 22 años consecutivos de crecimiento, mientras que el turismo se contrajo en casi un 80% en lo que se refiere a la llegada de turistas internacionales. Frente a esta situación, el pasado lunes 22, Mincetur anunció un plan de reactivación para el sector turismo para los próximos tres años, que plantea, entre sus objetivos, la mejora de la competitividad del sector turístico y artesanal en una articulación público-privada. Ese es el marco de actuación en el que se sitúa el Seminario Internacional de Innovación de la Artesanía 2021, el cual organizamos porque estamos conscientes de que la innovación es uno de los mayores retos que enfrentan los artesanos en un entorno cada vez más dinámico y competitivo. Y además, se organiza en alianza con la Universidad de Lima, en reconocimiento a la importancia de que el Estado trabaje de la mano con la academia, y a quienes les agradecemos el apoyo técnico y logístico que nos brinda para llevar a cabo este evento. Este año, el Seminario Internacional de Innovación de la Artesanía 2021 cuenta con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales de diversos países como Perú, Colombia, México y España, quienes a través de su experiencia y conocimientos nos orientarán hacia la creación, desarrollo, diseño y o adecuación de la artesanía, contribuyendo al crecimiento y la sostenibilidad del sector. El seminario estará enfocado en el diseño dentro de la cadena de valor de la artesanía y la innovación para la sostenibilidad y competitividad en la artesanía, e incluirá mesas redondas donde se presentarán casos de éxito de artesanas y artesanos líderes en innovación artesanal. Mincetur se encuentra en la constante búsqueda de oportunidades para generar este tipo de espacios que sirvan como plataforma para el fomento del diseño y la innovación en el desarrollo de productos artesanales. Es así que con el fin de brindarle herramientas para continuar innovando, este año se realiza esta nueva edición, por lo que doy por inaugurado el Seminario Internacional de Innovación en la Artesanía 2021. Muchas gracias. Bien, luego del mensaje de bienvenida de la ministra Claudio Acornejo, a continuación daremos inicio a las ponencias programadas. El día de hoy tendremos ponencias nacionales e internacionales enfocadas en el diseño de la cadena de valor de la artesanía. Para dar inicio a la primera ponencia, recibimos a la señora Laura Miguel Baumann, responsable de FundesArte, organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las empresas artesanas españolas para hablarnos sobre modernidad y tradición en la artesanía. La señora Baumann dirige el departamento FundesArte dedicado a la promoción de la artesanía dentro de la Escuela de Organización Industrial en España. Es vicepresidente del Consejo Mundial de la Artesanía con sede en Europa. Realiza tareas de puesta en valor de la artesanía española a través de la Organización de los Premios Nacionales de Artesanía, los Días Europeos de la Artesanía, entre otras exposiciones. Laura, te escuchamos. Hola, buenos días. Voy a compartir pantalla. A ver si se ve bien. Muchísimas gracias. Buenos días a todas las personas que nos están siguiendo. En primer lugar, quería agradecer al Milcetur y a la Universidad de Lima por invitarme a participar en este Seminario Internacional de Innovación en la Artesanía. Para mí, la verdad es que es un placer y un honor poder compartir con todos vosotros este rato. También quería saludar en especial a todos los artesanos, diseñadores, emprendedoras, estudiantes y personas vinculadas al mundo de la artesanía que nos están siguiendo hoy por vía streaming o que nos seguirán más adelante, porque supongo que estas ponencias serán colgadas en Internet. Espero que todas las ponencias sean provechosas y que todo el mundo disfrute de estos dos días de intenso debate y puesta en común. A mí me llamaron para ver si podía dar una pequeña charla sobre lo que es la modernidad y la tradición en la artesanía. Así que, bueno, os voy a compartir lo que creo yo que son la modernidad y la tradición en la artesanía. Para hablar un poquito, voy a contextualizar quién soy y de dónde vengo para que sepáis por qué tengo tal visión. Trabajo actualmente en la Escuela de Organización Industrial, que es una fundación pública perteneciente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, EOI se llama. En EOI tenemos ya 65 años de experiencia. Somos una escuela de formación, tenemos más de 85.000 antiguos alumnos ya. En EOI, elaboramos muchos cursos MOOC, también hemos formado a más de 80.000 emprendedores y pymes. Somos la primera escuela de negocios de España desde el 55. Los primeros también que formamos en Medio Ambiente, la primera escuela de negocios española en Latinoamérica. Somos expertos en la formación online, etcétera, etcétera. En EOI existe también un pequeño departamento. A ver, que ahora he perdido el control. Un segundo. Perdón, perdón. Existe, como decía, en EOI un pequeño departamento que se llama FundesArte, que es la antigua fundación española para en la acción de la artesanía y nos dedicamos básicamente a la promoción del sector artesano español. Desde FundesArte realizamos diversas tareas, como bien me han presentado antes. Realizamos los primeros nacionales de artesanía, organizamos los días europeos de la artesanía, realizamos proyectos expositivos de puesta en valor de la artesanía. De hecho, en el 2015 estuvimos en Lima con una exposición. También organizamos debates y seminarios como este que estamos hoy. Y también participamos en distintos proyectos europeos y hacemos algunos estudios sectoriales. Bien, entremos en materia. ¿Qué es la artesanía? No vamos a debatir ahora lo que es la artesanía, pero sí que creo que es importante establecer un punto de partida. Por su diversidad, el sector artesano se topa con la dificultad de describirse a sí mismo en los términos económicos y de mercado que lo hacen la mayoría de los otros sectores de actividad. Porque estamos de acuerdo que la artesanía es un sector productivo, es una industria más de nuestros países. La dificultad, pero radica principalmente en definir esa actividad económica porque es considerada, para ver que se considera como artesano. Hay diferentes definiciones. En todas las instituciones, entidades, hay leyes que definen lo que es artesanía. Y la mayoría, en España por lo menos, se diferencia entre lo que incluye lo que son los productos alimentarios o los servicios. Si nos referimos a la UNESCO, lo define como los productos artesanales son los producidos por artesanos. Siempre que la contribución manual directa al artesano siga siendo el componente más importante. Si nos fijamos en otras definiciones de las que manejamos en España, por ejemplo, se considera artesanía los efectos, la actividad de producción, transformación y reparación de bienes o servicios realizada mediante un proceso en el que la intervención personal constituye el factor predominante, obteniéndose un resultado final individualizado que no se acomoda a la producción industrial. En definitiva, lo que podemos afirmar es que la artesanía no deja de ser un sector productivo que bebe de una tradición que se basa en unos valores que todos conocemos como la sostenibilidad, la técnica, los oficios. Se caracteriza por el hecho a mano, donde no tiene que ser completamente hecho a mano todo, pero sí que es verdad que la intervención manual, como hemos visto en las definiciones que os acabo de compartir, es fundamental y sobre todo hay una técnica y un oficio detrás, que eso es básico. Os quería compartir también esta apreciación de un estudio que hicimos en el año 2015, perdón, 2015 no, 2007, en el que definimos las claves estratégicas para la promoción de la pyme artesana. Queríamos establecer como unas bases en las que seguir trabajando y promocionando la artesanía desde la administración pública. Y ahí se hizo esta apreciación que dice la artesanía presenta una tozudez clara de resistencia a la industrialización que la hace aparecer a los ojos de muchos ciudadanos como una actividad retrógrada, intrínseicamente cara y funcionalmente obsoleta. Imagínense esa definición. Esa es la percepción que veíamos que tenía mucha gente en España de la artesanía. La verdad es que creemos, o sea, por lo que percibimos, actualmente sigue siendo bastante vigente. Pero precisamente nosotros desde FundesArte trabajamos por cambiar esa imagen, porque no es la realidad de nuestras artesanías. Igual es como se percibe, pero no es la realidad. Y esa es la que tratamos de visualizar. ¿Qué entendemos por modernidad y tradición en la artesanía relacionado con esto? ¿Son unos conceptos opuestos o son complementarios? ¿Pueden convivir la artesanía tradicional y la contemporánea? ¿Pueden ir de la mano? Yo me atrevería a afirmar que la artesanía contemporánea debe de la artesanía tradicional. Y que la tradicional, para poder permanecer y subsistir, debe aprovechar los aprendizajes que conlleva la artesanía contemporánea. No hay que tener miedo a unir modernidad y tradición. Para mí son dos conceptos complementarios que trataré de ejemplificar a continuación a través de algunas artesanías. Modernidad y tradición son un reflejo de la evolución humana. Cosas que ahora nos parecen tradición en su día fueron modernidad también y ahora se han convertido en tradición. Y eso no hay que olvidarlo. Eso es lo que se llama el progreso. Y en este recorrido de la tradición hacia la modernidad es importante siempre hablar de la innovación. En un estudio que realizamos en el año 2015, ahora sí, para conocer la realidad del sector artesano español, identificamos que el 72% de las empresas artesanas españolas aplicaban la innovación. Y nos parecía una cifra muy alta realmente. Nosotros hablamos del término empresas artesanas y ahí incluimos artesanos autónomos pequeñas y medianas empresas. Bueno, la mayoría no llega a ser mediana empresa. Sabemos que la mayoría de las empresas artesanas son unipersonales o trabajan varios miembros de una misma familia. No llegan a ser empresas grandes como las que conocemos de otros sectores. Por eso siempre hablaré de empresas artesanas, pero sabiendo que me refiero también a artesanos y artesanas que trabajan individualmente. Es una forma genérica de hablar de ellos. En ese sentido, como decía, la innovación la aplica el 72% de las empresas. Nos parece la verdad que un dato muy alto. Y en cuanto a esos procesos de innovación que aplican, un 43% de ellas se centran en el diseño del producto o del envasado. Y un 39% de ellas realizan nuevos productos o mejoras en productos ya existentes. Es decir, en productos tradicionales que ya existen les dan una pequeña vuelta. Otro aspecto que vimos en este estudio que es de crucial importancia para las empresas artesanas es la cooperación. Tanto la cooperación con otras empresas artesanas como con otros sectores como industria, turismo. Como muy bien sabéis, en Perú se coopera muchísimo con el turismo porque van muy unidos. En nuestro caso, en España, el 34% de los artesanos operan con diseñadores. Y eso, la verdad es que es la mayor cooperación que hay. Entonces, a partir de las siguientes diapositivas os iré mostrando algunos ejemplos de varias empresas artesanas que han ido cooperando con distintos diseñadores y también otros tipos de cooperación que han hecho basándose en la innovación. Este sería el primer ejemplo que quería compartir con vosotros. Se trata de Cera Bella, una empresa fabricante de velas de forma artesanal que está radicada en Barcelona. fabrican velas desde el 1862. Y este sería, por ejemplo, una imagen de su catálogo habitual. Vemos velas tradicionales y abajo se puede ver los colores en los que disponen dichas velas. Si nos fijamos en la siguiente diapositiva, esa es una evolución que han hecho de unas velas en colaboración con un diseñador también barcelonés que se llama Jordi Lavanda, bastante conocido. Son unas velas que aparentemente pueden parecer imposibles, pero vemos que hay un diseño, una evolución en este tipo de producto. Quería también hablaros de otra empresa que me resulta súper interesante que se llama ExporMim. Es una empresa también fundada en el año 1960 bajo el nombre de la exportadora del mimbre. Esta empresa se dedica a productos fabricados en mimbre de un carácter altamente artesanal como podemos ver en la imagen y que es muy apreciado en los mercados internacionales. Me gustaría leeros en este punto la declaración de intenciones que pone la empresa en su página web. Dicen, el ratán el ratán es un material humilde pero tremendamente rico en matices, noble, duradero y que aparece fuertemente vinculado a la tradición mediterránea. Es algo intrínseco a la naturaleza de ExporMim, forma parte de nuestro material genético desde el principio. Traerlo de vuelta, darle nueva validez mediante el diseño, revigorizar el proceso creativo en torno a él y rescatar un oficio artesano que parecía condenado al olvido, todo ello fue resultado de la incorporación a la ecuación de la cultura del diseño y la cultura del proyecto. Como decía, ExporMim es una empresa que se creó en el 1960. En esa época el mimbre y el ratán son elementos que están muy al abasto de todo el mundo y que son fáciles de tratar y había en abundancia y mucho mobiliario se hacía con este material. Luego, después de la época de los 70, los 80, hubo un cambio y este tipo de mobiliario se parecía como mobiliario como, entre comillas, de pobre y la gente quería, teníamos ya una aspiración a tener mejores muebles o muebles que no nos recordasen al pasado, algo más moderno y se dejó de fabricar en grandes cantidades y se fue perdiendo. ¿Qué ha pasado? Que ExporMim es una empresa que lleva muchísimos años haciendo este tipo de mobiliario, no ha dejado de hacerlo nunca, es verdad que han ido diversificando en productos, pero luego, gracias a la colaboración con arquitectos como Oscar Cusquets o diseñadores como Jaime Ayón o también de estudios emergentes como Mood, han realizado una serie de artículos que son muy apreciados actualmente en la decoración de interiores y en el interiorismo en general, como por ejemplo esta silla que como decía está hecha en colaboración con Oscar Cusquets, que es un famoso arquitecto español. Quería compartir también otro ejemplo, nos resulta bastante interesante este ejemplo porque es el resultado del trabajo de unos alumnos del Máster de Ingestión de la Artesanía que realizamos en EOI hace bastantes años y en el que los hermanos López Pérez Vinagre de Mérida, Extremadura, junto al diseñador Samuel López Lago que eran ambos alumnos del curso diseñaron o sea tuvieron una serie de conversaciones en torno a las materias que se fueron impartiendo en el Máster sobre diseño innovación o los materiales cómo llegar al nuevo consumidor las tendencias y a raíz de esas conversaciones crearon una línea de productos centrada en el patrimonio de donde ellos venían. Cabe decir que ellos son de Mérida una ciudad en Extremadura que es conocida por las ruinas romanas que hay. Entonces ellos a partir de lo que es un rostro inspirado en la antigüedad han ido realizando diversos diseños que han ido actualizando como este por ejemplo que vemos en la imagen para plasmar toda aquella carga emocional y cultural de la ciudad. Ellos dicen que han aprendido la importancia de refinar el trabajo y adaptarse a lo que realmente el público demanda incluyendo la posibilidad de personalizar cada uno de los rostros. Esa es una de las ventajas también de la artesanía la personalización de productos de hacer el servicio como lo quiere el cliente. Respetar al consumidor a sus necesidades y a sus gustos es uno de los grandes valores que tiene el artesanía. Y esa es una de las claves para mí inspirarse en la tradición sin pervertirla para ofrecer productos acordes con la demanda actual. Este ejemplo de estos rostros antiguos modernizados nos comentaron los de Terracota Mérida que así es como se llama la empresa que ya han vendido más de 500 piezas para ser un producto artesanal la verdad es que es una cifra bastante elevada y el proyecto ha conseguido colocar este tipo de producto incluso en el Museo Nacional Centro de Arte de Referencia Reina Sofía en Madrid cosa que la verdad es que este tipo de productos también se pongan en valor en museos es bastante llamativo. Voy a compartir otro ejemplo que me resulta interesante también como este que estamos viendo esto es pues un órgano en una iglesia pues bien cerca de la abadía de Montserrat cerca de Barcelona en España se encuentran varios talleres de organería por la cercanía al monasterio entre ellas ahí cerca destacó una empresa que se llama Blancafort en la que un grupo de artesanos alterna las técnicas más tradicionales y casi desaparecidas perdón como el uso de la galopa la cola caliente pinturas minerales con los últimos avances de la técnica como la maquinaria CNC corte láser instrumentación digital para aquí vemos una imagen de cómo trabajan ellos que a mí me parece siempre muy interesante ver cómo son los talleres detrás de esos productos tan bonitos los talleres y las herramientas y las manos de los artesanos por eso iremos viendo a lo largo de la presentación algunas algunas imágenes de este tipo pues bien como decía en Blancafort han obtenido numerosos reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional y destacan algunas de sus obras como para la Sagrada Familia o la Catedral de Barcelona ya me gustaría destacar esta en particular que es el auditorio de Santa Cruz de Tenerife en las Islas Canarias donde han realizado la construcción de este órgano que no tiene nada que ver con el órgano que veíamos aquí por ejemplo la curiosidad de esto es que se siguen construyendo auditorios iglesias y esto es un instrumento que sigue estando presente y es necesario en estos edificios entonces resulta la verdad que es muy interesante esta labor de rediseño de un elemento tan tradicional os voy a compartir otro ejemplo que en este caso es Sargadelos que es una empresa que también lleva más de 200 años está ubicada en Galicia y se inspira mucho en lo que es el entorno natural que hay en Galicia y una de sus señas de identidad son los diseños y el uso del color azul en este caso este diseño también tiene más de 60 años y es interesante como un diseño puede perdurar tanto en el tiempo este por ejemplo está inspirado en los montes de no perdón el decorado monférico se basa en la fachada de una de un monasterio barroco que hay en Galicia otro ejemplo sería este también que es el decorado bimbio que está inspirado en el trenzado como se ve de los cestos adicionales hechos con las varas de bimbio en Sargadelos recuperan esos motivos ornamentales que ya se empleaban anteriormente para decorar la cerámica y así de algún modo reivindicar la importancia de una artesanía que dice mucho de ellos de su tierra y de su forma de ser otro ejemplo de esta misma empresa que resulta curioso es este grifo de cerveza esto es un bar cualquiera te lo puedes encontrar en un bar cualquiera de España donde esta cerámica tan reconocida posible por sus colores y por sus los iconos que emplean se han unido con esta marca cervecera de aquí que se llama Estrella Galicia y han unido dos señas de entidad de esa zona la cerveza con las cerámicas y juntos han creado este este grifo cervecero que se encuentra en muchísimos bares en España y es una seña de entidad clara de la cultura gallega ahora os voy a compartir otro ejemplo que me parece también muy interesante que se trata se trata de Teixidos Teixidos es una empresa textil que nace en Terrace que es una ciudad que está ubicada en Cataluña en los años 80 y nació con el objetivo de integrar laboral y socialmente a personas con dificultades de aprendizaje que se dedicaran a tejer con el telar manual porque se vio que esas personas se podían integrar de esa manera y hacían un trabajo también muy preciso entonces une dos cosas la artesanía y un proyecto social Teixidos es referencia de tradición y producción artesanal de calidad pero también es una cooperativa como bien decía lo que ellos destacan es por también el uso de fibras naturales en todo el proceso y de hacer un producto bastante tradicional como el que vemos en la imagen también les ha llevado a unirlo con la contemporaneidad y aplicar pues nuevos colores nuevos tintes y además colaborar con algunos diseñadores en este caso bueno vemos aquí el personal de la cooperativa y este es un ejemplo de un telar manual que ellos utilizan y este por ejemplo es el resultado de la colaboración con un diseñador perdón en este caso con Cristian Fuzun perdón otro caso que me también tenemos ejemplos de artesanos con una trayectoria inferior porque hasta ahora hemos visto empresas tradicionales y con una larga historia y trayectoria y tenemos otros ejemplos de empresas más recientes pero que también han sabido interpretar un poco la tradición en este caso bueno vemos lo que sería un cesto tradicional y os quería compartir y doy a cuesta este es su estudio donde ella trabaja y ella ganó el premio producto en los primeros nacionales de artesanía de España es una artesana de origen vasco que ha revolucionado la cestería tradicional a través del uso de nuevos materiales y colores ha sabido proponer distintos usos a la cestería llegando así a nuevos consumidores y abriendo un nuevo mercado este sería un ejemplo de uno de sus cestos destaca Idoia por su habilidad de modernizar la tradición cestera experimentando con materiales y usos que no son propios del oficio este ejemplo se llama es de la colección pandeira y está compuesta por una serie de cestos surgidos en la cultura tradicional a través de la unión de la madera de arte porque la base está hecha con madera de arte usada en las panderetas habituales en Galicia las panderetas es este instrumento musical y entonces ella trabajó con un evanista que se dedicaba a hacer panderetas y de la colaboración de estos dos oficios surgió este nuevo cesto que es una interpretación que está acabada pues con lana afiltrada pasaremos ahora a otro ejemplo que me parece también interesante que es de Luis Méndez Artesanos ellos le siguieron en el palmarés de los premios en el 2015 ganaron ellos el premio producto se trata de la tercera generación de unos maestros de la filigrana que reinterpretaron en este caso un colgante un modelo tradicional de colgante que se llama el jardín y lo reinterpretaron e hicieron este producto que tiene parte también de la filigrana otro ejemplo también muy llamativo es el de Elena Cerro que destaca por su trabajo con un producto característico de la tradición rural de Galicia también que son los zocos de madera son zapatos que se utilizan en el campo en la labor y también es la tercera generación de de zoqueros de la familia y aquí vemos también un poquito como es el taller y con la despoblación del del medio rural con que la gente se fue a las ciudades a trabajar y se desatendió más el medio rural el cambio del valor del se pasó de usar el calzado típico para zonas rurales que era un calzado de trabajo se dejó de usar entonces la empresa pues se vio en un momento en el que no sabían muy bien cómo continuar entonces Elena lo que hizo que es la persona que actualmente está al frente de la empresa resignificó el producto sin arrebatarle su esencia reinventando perdón reinventando su uso como complemento de moda con nuevas y constantes intervenciones innovaciones en los diseños materiales y colores como por ejemplo podemos ver en este ejemplo una de las cosas que hizo es que no es lo mismo andar por asfalto que andar por tierra en el campo entonces lo que tuvo que hacer es amoldar el zapato cambiarle la suela la base hacerla más ergonómica para que el zapato se amoldase a otro tipo de uso luego tenemos un ejemplo alfarero alfarería Tito es un alfarería tradicional española que ganó el primer premio nacional que nosotros organizamos en 2006 me encanta esta foto donde se ve el horno y todas sus piezas tradicionales y a raíz de una colaboración con un artista con el artista mexicano Pedro Reyes y en la celebración de una de las efemerides de García Lorca reinterpretaron lo que es el botijo tradicional español y hicieron esta pieza que tiene su particularidad ahí tenemos escrito agua donde vas si nos fijamos el agua aquí no para de dar vueltas igualmente es imposible beber porque te la vas a tirar encima esa era un poco la gracia y el guiño este a un producto tradicional que hicieron conjuntamente el alfarero con el artista luego este ejemplo también me gusta mucho porque estas son las gotas de vino típicas españolas de toda la vida para nosotros la tradición es lo que siempre ha existido lo que hemos visto y lo que existe en nuestros imaginarios y Jesús Blasco está al frente de una empresa familiar de más de cinco generaciones las últimas generaciones las más actuales se han tenido que enfrentar pues obviamente a muchos avances y cambios en las tendencias del mercado los gustos del consumidor a las nuevas tecnologías y la manera de resolverlo ha sido bueno aquí vemos un poco el taller cómo se sigue trabajando con la máquina de coser al fondo los hilados y lo que ellos han hecho han propuesto es estas estas botas que no sé ya no son de vino que si no son de agua con un diseño mucho más cómodo en ese sentido son se pueden llevar para hacer deporte son cómodas no pesan por dentro llevan un recubrimiento que hace que no huelan y no se ponga mala entonces es curioso como estos artesanos han sabido despuntar en su sector dinamizándolo y reinventándolo al lanzar esta propuesta que se llama H2O y que le quiero en colaboración con el estudio de diseñadores que se llama Novin de Estudio perdón también tenemos colaboraciones con el sector de la moda este es también un V10 artesanía una empresa artesana súper tradicional también dedicados a la a la fabricación artesanal de antaño en la que trabajan la fibra vegetal a mano la producción de este taller es totalmente ecológica y ha sabido adaptarse a las tendencias actuales conservando la técnica y su saber hacer tradicional aquí vemos un texto aquí vemos las herramientas con las que trabajan y aquí vemos el resultado de una colaboración con un diseñador de moda que está despuntando mucho de España que es Leandro Cano es un vestido por así decirlo de Preta Porter que hicieron pues para presentar una colección con Leandro Cano también ha colaborado otra artesana española que se llama Inés Inés Rir en su taller que se llama Riranko si os fijáis en el centro tenemos una imagen en la que se inspiró el diseñador y a partir de esa imagen quiso realizar una vestimenta y Inés en su telar le propuso estas dos opciones a la izquierda un abrigo y a la derecha un heartbreak con esos volúmenes esos colores que recuerdan perfectamente a la imagen del centro aquí tenemos una imagen de cómo estaba ella trabajando en su telar Inés también es una mujer súper activa que lo que no deja de investigar y de probar nuevas cosas en este caso lo que vemos es una manta que se llama Deleite Leite es leche en gallego y aquí combina según ella tradición y modernidad como el título de nuestra ponencia esta es una manta tejida en un telar tradicional con urdimbre de lana merina y trama de fibra de leche esta fibra es ecológica se realiza a partir de procesos de la proteína de la leche la caseína que no se utiliza para el consumo humano y se reaprovecha para hacer precisamente este tipo de hilado es a donde nos lleva la innovación a crear nuevos materiales a partir de material existente y sostenible y natural es una manta súper suave que se puede lavar es anti-alergénica tiene todas las ventajas de un producto artesanal seguiremos con otro ejemplo en el mundo de la moda pero que este lo he traído precisamente por la apuesta hacia una reorientación total de una empresa estas son capas de la marca Seseña que fue fundada en 1901 en Madrid y gracias a un proceso de transformación empresarial en todos los aspectos de la gestión el marketing la comunicación el posicionamiento en el mercado el diseño del producto etcétera ha conseguido que en los últimos 10 años esta empresa ha hecho un salto cualitativo en el número de ventas de estar luchando por su supervivencia a tener una empresa sólida y consolidada en el sector artesanal y de la moda si nos fijamos son capas solo se dedican a hacer capas tradicionales españolas pero les han dado una nueva vuelta y gracias a su posicionamiento que han logrado ahora son un ejemplo a seguir tenemos aquí una imagen y aquí tenemos otra imagen quería compartiros también otro ejemplo de colaboración con otros sectores en este caso con la gastronomía son los Los Mavega es esta empresa de vitrieros artesanos que son los que han ganado el último premio nacional de artesanía y ellos destacan por su larga trayectoria en el campo de la artesanía contemporánea realizando vajillas para la alta gastronomía la firma diseña y produce sus piezas en colaboración con los más grandes chefs de la alta gastronomía mundial y hacen este tipo de vajillas exclusivas que muchas veces no se sabe identificar de qué material están hechos y se trata de unos procesos colaborativos entre los chefs y ellos mismos que van investigando en su laboratorio cómo presentar cómo hacer el mejor plato para presentar el mejor producto aquí vemos pues cómo utilizan hornos para la cocción de sus piezas y esto sería sería uno de los de los últimos platos que han realizado y otra forma que tenemos interesante de unir modernidad y tradición a veces se produce gracias a proyectos impulsados por las administraciones o por entidades preocupadas por promover la artesanía y en este caso tenemos un ejemplo de la Fundación Pública Artesanía de Galicia y ese es el proyecto Enredadas se trata de un proyecto dirigido a las enrederas gallegas que son estas señoras que salen en la foto que se dedican a arreglar las redes de pesca y visto que la pesca de esta manera tradicional se está perdiendo y esa técnica pues la han reinvertido o la han aplicado a una serie de nuevos productos o por ejemplo esos complementos como esta mochila o un collar como complemento veo que ya me estoy pasando el tiempo básicamente ya para concluir me gustaría decir que es fundamental la comunicación el storytelling la didáctica todos tanto artesanos y artesanas como comercializadoras organizaciones artesanas responsables públicos universidades todos los que trabajamos por el sector debemos trabajar conjuntamente por poner la artesanía en valor por mostrarle al público lo que hay detrás de un producto el material la técnica la tradición el saber hacer la sostenibilidad el diseño los materiales la inspiración la historia de las manos que lo están haciendo o que lo han hecho es la única manera que se llegue a entender el valor de la artesanía y se trae el precio justo por ello la artesanía tiene una oportunidad en estos momentos a pesar de la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial el hecho de que nos que la actividad se parara durante un tiempo de un día para otro ha permitido que la sociedad también se replantease sus valores últimamente los términos como consumo de proximidad responsable y sostenible se están haciendo un hueco en los vocabularios comunes la artesanía es la máxima representante precisamente de estos valores hay una concienciación colectiva sobre la sostenibilidad y la importancia de las economías locales que pueden servir para impulsar el sector como se ha visto a lo largo de la historia la crisis se llegan a superar y el sector artesano es de los más resilientes gracias a sus características como su producción a pequeña escala su flexibilidad o la rápida capacidad de respuesta que tiene el sector gracias a la capacidad de las propias empresas artesanas por un lado y por otro lado la crisis de valores que está viviendo nuestra sociedad actualmente yo creo que la artesanía puede llegar a ser apreciada y situada en el lugar que le corresponde y con esto me gustaría finalizar mi presentación espero que haya sido de vuestro interés y devuelvo la conexión a los organizadores muchas gracias Laura por compartir tu experiencia con nosotros interesante perspectiva de cómo integrar modernidad y tradición en artesanía gracias a continuación hablaremos de los modelos de negocios 4.0 en artesanía ponencia a cargo de Diana Ditola Velásquez directora de desarrollo de negocios 4.0 en FAPLAB Perú centro de investigación que genera interrelaciones entre el arte la ciencia y la tecnología Diana Ditola es especialista en marketing estratégico y transformación digital de negocios es creadora de FAP Innova un programa de introducción a proyectos de innovación con nuevas tecnologías líder del empoderamiento tecnológico y mentora de emprendimientos innovadores adelante Diana te escuchamos sí estoy realmente muy contenta en primer lugar por esta invitación y estoy feliz espero que la presentación que tengo el día de hoy para todos ustedes amigos principalmente me dirijo a todos los amigos artesanos y artesanas que el día de hoy nos están viendo porque este seminario es dedicado especialmente para todos ustedes con el objetivo de justamente poder reactivar esta economía que en tantos rubros de distintos modelos de negocio y a nivel mundial ha decaído entonces esta primera parte justamente me gustaría presentarla así agradeciendo a la invitación y bueno pues a todo el equipo organizador hablemos de modelos de negocios 4.0 en artesanía ¿qué implica hablar de modelos de negocios 4.0? y creo que a veces este término para algunas personas puede no necesariamente ser tan familiar cuando hablamos de 4.0 ¿a qué nos referimos? que estamos en la cuarta revolución industrial ¿y qué implica? ¿qué tecnologías implica que estén funcionando y ahora desarrollándose en esta cuarta revolución industrial que ya venimos viviendo? pero ¿cómo y cuál sería el impacto que va a tener directamente con los artesanos al momento de tener que hacer una actualización o una potenciación de lo que ellos conocen como su modelo de negocio? para ello me gustaría empezar esta primera parte entendiendo cómo es la artesanía cómo vivimos nosotros la artesanía como modelo de negocio sabiendo que una de las principales fuentes de ingreso a través y sobre todo de transmitir esta cultura que nosotros tenemos como país es a través de la artesanía y algo que nosotros podemos reconocer y conocer es que principalmente esta se da en los principales lugares turísticos a los cuales nosotros estamos desarrollados o estamos enfocados que podamos tener como país acá presento algunos lugares que nosotros ya conocemos claramente de nuestro país que son lugares turísticos que probablemente sea el punto de acopio de muchos artesanos porque saben que la afluencia de turismo es realmente grande entonces enfocándonos primero como modelo de negocio sabemos y conocemos que el turismo es lo que finalmente trae a lo que sería nuestro potencial cliente y hoy hablo como si yo fuera una artesana entonces sabiendo que este turismo es lo que atrae y principalmente en estos lugares es donde hay el mayor acopio de artesanos y donde está la oportunidad para poder ofrecer y vender todas estas artesanías desarrolladas por nosotros incluso también eventos o ferias artesanales como las que les puedo mostrar que justamente son promovidas y muchas veces también lideradas y apoyadas por el ministerio de turismo y comercio y turismo que definitivamente y otros aliados estratégicos que buscan que nuestra artesanía pueda difundirse pero básicamente entendamos esto que venimos conociendo y que ustedes hasta el momento han venido trabajando como modelo de negocio tradicional perfecto entendamos esto como un modelo de negocio tradicional donde básicamente el artesano está en un puesto físico en un puesto presencial de su negocio probablemente cerca a una zona turística o dentro de una feria artesanal y va a entregar su producto directamente a la persona sea turista o no que le va a comprar su producto donde probablemente haga una sola venta y nunca más vuelva a ver a esa persona porque generalmente la experiencia de los turistas a veces es una vez y no necesariamente se encuentra o se da la oportunidad de poder fidelizar a un cliente entonces hablamos que es una relación comercial totalmente de corto plazo y este es el modelo de negocio tradicional o el modelo de negocio local que se ha venido desarrollando al momento esa es la primera parte que me gustaría que podamos identificar y ahora vamos a ver de qué forma esto ha tenido un impacto con lo que hemos venido viviendo desde hace un tiempo acá cuál es el efecto del coronavirus que así como en muchos rubros de negocio ha impactado grande y fuertemente específicamente en el rubro del artesano en el rubro de turismo y básicamente por qué porque hablamos así como recordamos en un inicio que el principal cliente generalmente de este artesano o de nosotros es el turismo son las personas que vienen de viaje pero a partir justamente de estos eventos que se han dado a nivel mundial se cerraron muchas fronteras se prohibieron viajes se levantaron protocolos protocolos de seguridad sanitaria y ahora incluso vemos como hasta el día de hoy casi pasando más de un año siguen habiendo en muchos lugares turísticos este sigue ampliándose este estado de emergencia y cuarentena ya sea focalizado o no pero esto no permite que el turismo se pueda dar con la afluencia de antes acá podemos ver por ejemplo Cusco o podemos ver lugares como Lima el centro de Lima que también es un lugar representativo lugar turístico para muchas personas que vienen a visitarnos y centro de acopio también de muchas ferias artesanales o de muchos artesanos que llevan ahí lo que desarrollan y lo que crean entonces ante esta problemática que nos estamos encontrando y que vemos ya hace un año podríamos decir básicamente que es una crisis o a partir de ello sería la oportunidad de que nosotros podamos transformar las cosas ¿cómo lo definirían ustedes? artesanos artesanas sabemos que la situación ha sido muy difícil pero todas estas cosas como buen emprendedores que somos porque todos los peruanos nos caracterizamos principalmente por tener ese espíritu emprendedor sabemos que nos toca a partir de estos tiempos que nos ha tocado vivir rediseñar reimaginar reinventar hacer una disrupción y básicamente esta yo considero personalmente que es el mejor momento para poder tener la oportunidad de innovar y específicamente ¿con qué? innovar con nuevos modelos de negocio 4.0 y a esta parte ya en esta parte me gustaría hablar acerca del 4.0 como les dije en un inicio ya estamos viviendo en la cuarta revolución industrial hemos pasado por la primera la segunda y la tercera cuarta revolución industrial y qué es lo que caracteriza principalmente esta cuarta revolución industrial el acceso el acceso a un mercado global gracias al internet y la oportunidad de poder estar hiperconectados básicamente a través de medios electrónicos que de una u otra forma casi todo o el día de hoy como les voy a mostrar más adelante en algunos ejemplos lo trabajamos o lo podemos vivir a través del internet sea entretenimiento sea trabajo diferentes cosas que nosotros podamos hacer y el día de hoy justamente vamos a conocer cuáles son partes de estas tecnologías estas tecnologías disruptivas que han venido a hacer el cambio y que están teniendo pasos agigantados y abruscos en todos los rubros de negocios que se vienen desarrollando gracias a esta industria 4.0 o cuarta revolución industrial es que podemos el día de hoy hablar de transformación digital de los negocios hablar no solo de innovación sino de innovación disruptiva y probablemente ustedes se pregunten ¿por qué? porque hoy como hemos visto más que nunca es importante innovar para poder asegurar un buen futuro no sabemos no tenemos una certeza total de cómo serán los siguientes días primero se pensó que la cuarentena iba a ser un tiempo corto y hoy ya pasó más de un año y probablemente continúe un tiempo más aprovechemos este tiempo para reinventarnos aprovechemos este tiempo para innovar y abrirnos justamente a la oportunidad de poder reinventar nuestros negocios nuestros modelos de negocios tradicionales que nosotros veníamos concibiendo hasta la fecha y sobre todo para asegurar un futuro pero básicamente cuando hablamos de innovación ¿en dónde lo podemos hacer? sobre todo si hablamos con referente a desarrollar nuevos modelos de negocio pues esto lo puedes hacer de diferentes formas a través del servicio que tú brindas o la plataforma en la que tú brindas este servicio a través del producto en sí y como lo habló la ponente anterior a través del desarrollo del producto o la creación o fabricación que tú puedas potenciar con la tecnología y también a través del proceso todo esto nos da finalmente el día de hoy a un paso a un nuevo modelo de negocio a un nuevo modelo de trabajador en la era moderna y estoy hablando ya no sólo del artesano el día de hoy gracias a la industria 4.0 y a toda esta hiperconectividad que viene de la mano hablamos de la artesanía digital hablamos del artesano digital y básicamente ¿cuáles son las dos primeras herramientas o digamos con las cuales tú el día de hoy como artesano como artesana puedes convertirte ya en ese artesano digital porque si es bien cierto hoy día vamos a hablar de muchas tecnologías disruptivas muchas de ellas que tienen diferentes tipos de costo sin embargo para que tú puedas ser un artesano digital podemos básicamente considerar dos cosas que puedas tener a la mano y si es que esto tú lo tienes en casa el día de hoy o desde donde nos estés viendo puedes empezar esta transformación digital de tu negocio básicamente un celular y una conexión a internet eso es lo que digamos desde la forma más básica podríamos tener para poder desarrollar la transformación digital en nuestro modelo de negocio tradicional y básicamente ¿por qué? porque ahora pasamos al modelo de negocio digital del modelo de negocio tradicional que es local al modelo de negocio digital que el día de hoy nos da las oportunidades de poder presentarnos no solo a un mercado local sino de poder ofrecer y presentar nuestros productos nuestras artesanías a un mercado global y esa es una oportunidad que sin duda estoy seguro que tú vas a querer aprovechar y de ahí la importancia de que puedas capacitarte y actualizarte en todas estas nuevas herramientas para que tú puedas transformar digitalmente tu negocio como vemos acá hoy incluso desde un celular ya podemos decir de que podemos lograr tener incluso nuestra propia tienda digital ya no hablamos solo de clientes ahora hablamos del cliente digital de ese cliente que nos va a comprar a través de una computadora o nos va a comprar a través de un celular y nosotros vamos a distribuirle su producto y se lo vamos a entregar el día de hoy hablamos de la omnicanalidad de la oportunidad no solo de tener un solo canal o un puesto de venta sino que puedas tener varios canales de venta en donde está tu producto donde puedas mostrar las virtudes y atributos de tu producto y sobre todo ese valor ese valor que lo va a hacer diferente esto es el artesano digital por eso que implica el artesano digital que tipo de mentalidad debes tener como para que tú puedas desarrollarte como artesano digital ahora ya no vamos a pensar localmente hoy tenemos ante nosotros la oportunidad de poder ofrecer todos nuestros productos al mundo entero por eso tu pensamiento el día de hoy para que puedas generar estas nuevas oportunidades de negocio tiene que ser global es un pensamiento global de crecimiento y esto lo agradecemos sobre todo a la hiperconectividad que nos ofrece la industria 4.0 donde tenemos llamadas a costo cero básicamente con un paquete de internet o con un servicio de internet que tengas en casa puedes hacer llamadas o puedes incluso comunicarte a través de diferentes plataformas ya sea facebook whatsapp telegram o signal instagram youtube te puedes comunicar con personas de muchos otros países de muchas otras zonas del país a un costo totalmente cero y hablamos justamente del cliente digital pero hablemos de cuántos estamos a cuántos clientes nos estamos refiriendo aproximadamente a continuación les estoy mostrando cuál es el movimiento en internet en un solo minuto en muchas aplicaciones o plataformas que probablemente sean muy conocidas para ustedes como lo es el whatsapp que tiene más de 20 millones de mensajes enviados en tan solo un minuto o como lo es el youtube que tiene más de 2 millones de reproducciones en tan solo un minuto o como lo es google que tiene más de 2 millones de búsquedas de productos y servicios en tan solo un minuto podríamos hablar de todos estos negocios y los que les presento acá muchas veces muchos de estos serán familiares para ustedes muchos de estos ya serán parte de su nueva normalidad ¿verdad? sea para comunicarse sea para entretenerse o sea para buscar algún tipo de solución estos que estas marcas que les estoy presentando el día de hoy son modelos de negocios disruptivos donde básicamente se benefician o se apalancan gracias al desarrollo tecnológico principalmente de plataformas digitales y todos ellos absolutamente todos han realizado innovación pero no cualquier tipo de innovación innovación disruptiva pero seguramente tú señor artesano o señora artesana usted se estará preguntando perfecto pero a qué te refieres con innovación disruptiva ¿qué es innovación disruptiva? bueno básicamente responderemos dos preguntas ¿qué es y cómo la puede usar? la innovación disruptiva no es otra que tener de convertir nuestros productos simples potenciándolos a través de la tecnología convirtiéndolos en productos líderes en el mercado y justamente muchas de estas tecnologías que nos van a permitir potenciar nuestros productos son parte de la industria 4.0 que a continuación les voy a mostrar pero ¿cómo? ¿cómo puedo hacer innovación disruptiva? básicamente mejorando la tecnología ya existente en la búsqueda larga de herramientas que identifican estos cambios radicales y justamente sabiendo que el tema tecnológico tiene cambios muy rápidos qué importante es de acuerdo a nuestro modelo de negocio nosotros poder seguir con esos cambios porque no necesariamente todas las tecnologías van a aplicar para nuestros modelos de negocio ahí nosotros tenemos que ser muy selectivos para poder elegir correctamente cuál es realmente la tecnología que va a potenciar va a potenciar y le va a agregar valor a lo que nosotros damos y sí hablamos de innovación disruptiva en la artesanía digital que básicamente se caracteriza por tres cosas por la creación de nuevos mercados por su alta calidad pero al mismo tiempo por sus bajos costos y todo esto lo vas a poder administrar y lo vas a poder manejar desde un lugar donde puedas tener acceso a internet ya sea desde tu celular o desde tu computadora pero hablando de esta industria 4.0 y de las otras tecnologías que nos ofrece a partir de esta industria 4.0 para lograr la bien llamada transformación digital de tu negocio me gustaría hablar de cuál es uno de los espacios que te ofrece diferentes herramientas para que tú puedas hacer la creación y desarrollo de estos nuevos modelos de negocio y sí estamos hablando de los fab labs que hoy en día pues hay más de 2000 fab labs en todo el mundo y podemos decir que en Perú ya hay más de 25 fab labs incluso pero seguramente señor artesano o señora artesana usted se pregunte que esta es la primera vez que escucho este término del fab lab entonces brevemente te voy a indicar qué es un fab lab un fab lab es un laboratorio de fabricación pero básicamente que usa herramientas de última tecnología herramientas tecnológicas basadas en la industria 4.0 donde básicamente nosotros trabajamos con una mentalidad de colaboración entre todos no sólo a nivel local sino a nivel global y que se busque el aprendizaje el aprendizaje para poder potenciar los modelos de negocios actuales a través de nuevas tecnologías finalmente un fab lab busca la democratización tecnológica y los invito cuando ustedes puedan a poder visitar un fab lab por ahora probablemente no presencialmente pero si lo pueden hacer de forma virtual o digital entonces básicamente qué tecnologías o de qué forma podría estar equipado un laboratorio de fabricación digital continuando con estas tecnologías que caracterizan a la industria 4.0 pues a continuación frente a ustedes les muestro algunas máquinas que ustedes van a poder encontrar dentro de un fab lab y les van a poder ayudar a potenciar su modelo de negocio tradicional en la artesanía desde una impresora 3D hasta una cortadora de vinil hasta una cortadora láser o hasta un escáner en 3D o un brazo robótico incluso muchas universidades el día de hoy podemos tener la alegría de decir que cuentan con un fab lab y definitivamente este impulso tecnológico y este esto va a permitir el desarrollo y el potenciamiento de muchas de las carreras en los diferentes rubros que se están desarrollando pero básicamente para qué queremos usar estas tecnologías el objetivo principal es poder crear valor es poder lograr esta bien llamada innovación disruptiva que le va a dar mucho mayor valor y realce a lo que nosotros venimos desarrollando específicamente hoy en el rubro de la artesanía pero ahora hablemos de qué manera estas tecnologías pueden impactar positivamente en todos los negocios de los artesanos y de las artesanas de qué forma pueden potenciar a través de este valor tecnológico con muchas de estas herramientas que les he comentado que incluso pueden encontrar dentro de un fab lab y tienen acceso a ellas acá seguramente reconocerán a este símbolo que es muy representativo de la artesanía como lo es el turito de Pucará y podemos ver de qué forma esto se ha podido potenciar o complementar ya sea en el abaratamiento de costos o incluso en el diseño o su fabricación gracias a la tecnología viendo incluso desde el desarrollo de diseño digital hasta en corte láser o en la fabricación acá tenemos dentro de la fabricación digital la oportunidad incluso de poder reinventar esta parte o esta artesanía como tal potenciada con tecnología a partir de la impresión 3D y no puedo hablar del impacto de la artesanía sin dejar de mencionar a un personaje que es realmente importante y ha contribuido bastante en estudios de análisis y sobre todo en trabajo colaborativo y desarrollo en cuanto a la fabricación de nuevas tecnologías como lo es este artesano de corazón pero también ingeniero Walter Walter que a quien les presento en la siguiente imagen que es Walter González y a quienes les recomiendo a todos los artesanos artesanas que están interesados en poder desarrollar más conocimientos de todo este potencial que puede tener en la artesanía esta persona este peruano ya viene desarrollando tres libros el último lo acaba de estrenar el año pasado donde habla principalmente del impacto tecnológico en la artesanía peruana de los métodos de fabricación a nivel de la artesanía en toda Latinoamérica y de la artesanía digital de cómo esto tiene un mayor impacto estos libros ustedes los pueden encontrar tienen acceso a ellos de forma online totalmente gratuito pueden ponerse en contacto conmigo si desean al final para poder hacérselos llegar o a través del FabLab hablemos entonces de otro tipo de técnica que nosotros y que muchos de ustedes también conocen y desarrollan muchos de sus productos como lo es la alfarería y de qué forma a través de la rueda cerámica virtual que es otra herramienta digital ustedes pueden lograr esta técnica artesanal en alfarería pero ahora de forma digital combinándolo con nuevos medios digitales o hablemos acerca de la moda de la moda artesanal esto es lo que desarrollaron mujeres de la comunidad chipivo gracias al apoyo del corte láser y muchas de estas nuevas diseñadoras incluso tuvieron la oportunidad de poder a través de estos diferentes diseños que desarrollaron pudieron ir al desfile a la semana de la moda en Roma en la noche digital de la moda a continuación les presento algunos ejemplos de diseñadoras peruanas que han desarrollado todas estas vestimentas como ustedes ven a base y complementándolo con tecnología pero que más te permite la tecnología pues la tecnología también te va a dar ese poder de personalización que hoy por hoy el usuario tanto desea ese poder de que tú le puedas dar al usuario de que pueda personalizar su producto a su gusto y su medida y esto gracias a que gracias a las plataformas digitales es que los usuarios pueden adquirir estos productos artesanales y personalizarlos de acuerdo a sus requerimientos o incluso de acuerdo a sus propias medidas acá les muestro algunas plataformas digitales que ustedes pueden encontrar de forma online y completamente gratuitas también tengo que mencionar ello para que para que ustedes puedan incluso ir explorando estas nuevas tecnologías y sobre todo plataformas que son realmente intuitivas donde ustedes básicamente pueden hacerlo de una forma muy sencilla esta personalización de diferentes productos esta creación y personalización de diferentes productos acá vemos la impresión 3D aplicada a la moda y si es bien cierto lo que nosotros como artesanos dentro de reconociendo que nuestro cliente principal era se basaba gracias al turismo esto me hace me hace recordar esta frase si la montaña no viene a ti ve tú a la montaña y ustedes se preguntarán pues cómo no si los turistas no pueden llegar y nosotros tampoco podemos salir por estas restricciones de seguridad entonces cómo puedo ir a la montaña y bueno cómo puedo llevar mis productos y esto el día de hoy lo podemos hacer gracias a la hiperconectividad y es que se han creado plataformas como las que les presento a continuación que ya existen como Perú 360 grados donde se les da la oportunidad al usuario de visitar el Perú desde la comodidad de su casa desde el país o lugar donde esté o hablar de realidad aumentada que pueda tener tu producto y que al mismo tiempo pueda contar la historia y desarrollo de por qué fue desarrollada esta artesanía o este arte realidad aumentada este tipo de tecnología 4.0 que ya se utiliza o esta de acá como vemos incluso en fotos o en cuadros que artesanales que se puedan dar o que se puedan llevar incluso muchos turistas cómo pueden llevarse incluso parte de esta historia cultural y cómo pueden beneficiarse de todo lo que hay entonces esta es una forma en la cual podemos ver que la tecnología puede potenciar los modelos de negocios artesanales logrando un artesano digital incluso podemos hablar de la realidad virtual por donde puedes darles la oportunidad a que el usuario final gracias a esta tecnología pueda disfrutar de la experiencia de de poder vivir como esta señora que vemos a continuación entonces básicamente vemos estas diferentes plataformas pero virtual que ya se vienen desarrollando y pero para finalizar algo que tengo que dejar bien en claro que no es sólo la tecnología lo que va a permitir que estos negocios puedan desarrollarse como tal los van a potenciar convirtiéndole del negocio local al negocio digital y dándole la tranquilidad desde que desde tu hogar tu artesano tu artesana puedas seguir desarrollando los ingresos que tú necesitas y incrementando tu negocio pero básicamente que es lo que nos dice Katherine Mann que es una economista la jefa economista global ella nos menciona de que toda innovación se mide por nuevas ideas nuevos productos y nuevos servicios pero realmente es su difusión y adopción la verdadera métrica del éxito entonces no nos podemos olvidar de las estrategias de marketing digital saber que es muy importante no sólo hacer productos buenos no sólo hacer productos que tengan innovación disruptiva sobre todo tenemos que hacer productos que puedan ser populares que puedan marcar tendencia que puedan ser útiles que puedan tener ese valor que puedan llegar a las demás personas y tenemos que lograr este posicionamiento digital ese es el trabajo el verdadero trabajo después de hacer la innovación disruptiva a través de plataformas porque de esta forma vamos a poder atraer a esas personas y convertirlas en clientes cerrar negocios y ya no manejar relaciones a corto plazo sino incluso desarrollar un proceso de fidelización con estos clientes para que te compren siempre artesanía que les pueda beneficiar finalmente otra transformación que viene dándose y esto es algo muy positivo es la cultura de trabajo colaborativa y recordar que no estamos solos no están solos artesanos artesanas así como estamos sufriendo acá en Perú en muchos países que están viviendo el mismo impacto en su artesanía por la baja de turismo y por estas cosas que estamos viviendo entonces nosotros como Fab Lab a nivel latinoamérica hemos generado estas series de conversatorios donde invitamos a diferentes personas artesanas que potencian con tecnología de diferentes países para poder hacerlo y eso es lo que se busca el trabajo colaborativo finalmente aliados como los que están organizando el evento el día de hoy también están trabajando de forma colaborativa y el día de hoy me gustaría invitar y darles a ustedes como aliados al Fab Lab Perú para que ustedes también puedan considerarlo un aliado recordar que esta nueva normalidad no solo ha traído nuevas tecnologías sino también nuevos negocios esta sería toda mi presentación muchísimas gracias soy Diana Ditola y les dejo mis datos por si desean contactarme yo estaré feliz de poder asesorarlos en lo que ustedes necesiten muchas gracias Diana por tu participación y por las pautas sencillas y de fácil acceso para innovar en los modelos de negocio de artesanía sobre todo por recordarnos sobre la importancia y formas de ser disruptivos en la artesanía gracias continuando con el programa hablaremos sobre las claves para impulsar una empresa artesana innovadora gaso España a cargo de Juan Pastor Bustamante experto en economía creativa Juan es docente en la escuela de organización industrial trabajó para la agencia española de cooperación y el banco interamericano de desarrollo en temas de formación diagnóstico y estrategia para el desarrollo de la economía creativa en América Latina publicó el libro creatividad e innovación factores para la gestión e internacionalización así como vitamina creativa para mentes inquietas Juan te escuchamos pues muchas gracias Daniel estaba recordando que ahora hace justo un año coincidimos en Ayacucho cuando no nos imaginábamos de todo lo que iba a venir por delante entonces un placer volver a verte aunque sea me hubiera encantado que nos hubiéramos visto en Perú pero un placer volver a verte y compartir con todos ustedes esta presentación igualmente Juan bienvenido gracias unas primeras palabras antes de compartir mi presentación yo llevo trabajando con el sector cultural y creativo dentro del que forma parte la artesanía desde hace 20 años y desde hace ya 6 años estoy trabajando en Perú y mucho ese trabajo en Perú lo estoy haciendo con el sector artesano así como anécdota en la presentación de Laura Miguel la primera ponente desde España que ha estado muy interesante en el en el uno de los ejemplos que ha puesto que ha sido Capas Seseña le he mandado la foto al dueño de la empresa mientras que hacía la presentación y me dijo que compartiera con ustedes que la jefa de taller de Capas Seseña es peruana y con esta con esta idea trasladarles que yo creo que en la colaboración entre Perú y España podemos hacer muchas cosas desde el punto de vista de la artesanía como les decía llevo cinco años trabajando en Perú de forma regular con la cooperación española con con distintos organismos y creo firmemente en el potencial de de la artesanía peruana y y les voy a contar una experiencia porque yo creo que que esta experiencia les va a ayudar en ese fortalecimiento del sector artesano peruano a través de de una experiencia que hemos hecho en España con otros países europeos lo primero antes de empezar agradecer sumarme al agradecimiento al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a MinCetur a la Universidad de Lima porque no sé si me recuerdan pero yo ya yo ya he estado con ustedes hace dos años ahí en Lima y para mí es un placer gracias al gobierno de Perú y a la Universidad de Lima el poder volver a estar con ustedes pues lo que les decía me imagino que se escucha bien y y se ve bien la presentación por favor si alguien me lo puede confirmar sí correcto correcto Juan vale muy bien habría que estar en un PDF habría que centrarlo por favor centrarlo creo que está centrado no sé si le he dado a pantalla completa no se ve toda la presentación a ver lo voy a hacer otra vez perdón en la interrupción cantaría algo pero pero canto muy mal correcto ahora sí ahora sí está ok gracias nada entonces lo que les decía les voy a hablar de una experiencia que he vivido hace muy poco dirigiendo un curso para empresas artesanas y trasladarles un poco la experiencia no sólo de esa formación que hemos vivido en España sino estos días anteriores hemos tenido un encuentro a nivel europeo en el que otros países han contado sobre la misma experiencia entonces yo creo que por el conocimiento que tengo de la artesanía en Perú y también el conocimiento que tengo en Europa creo que les puedo dar algunas claves que pueden ser de de su interés la primera es que ser artesano y ser empresario no es incompatible ¿vale? no tiene ningún efecto adverso es más siendo artesano y formándose en esas capacidades empresariales va a fortalecer su negocio artesano esto quiere decir que se olviden de de su pasión que es el trabajo artesano y se dediquen a ser gestores ni mucho menos pero para poder desarrollar su negocio artesano es fundamental que tengan un conocimiento básico de esas herramientas de gestión empresarial y eso es un poco uno de los beneficios que no solo han trasladado los artesanos que han participado en el programa en España sino como ven ahí en el programa Crafting Europe que han participado artesanos de toda Europa por lo tanto ser artesano y ser empresario tenemos que buscar de qué forma lo podemos equilibrar algunos datos que yo creo que son interesantes de los participantes en este programa en el caso de España como ven la convocatoria tuvo muchísimo éxito se presentaron más mujeres que hombres y de hecho han participado han sido admitidas en el programa más mujeres que hombres esa es otra una idea interesante y extrapolable a Perú es decir en el sector de la artesanía hay muchas mujeres pero muchas veces esas mujeres no tienen esos puestos de gerencia general o esos puestos más directivos entonces un poco la experiencia que hemos hecho es darnos cuenta que estas mujeres que en su inmensa mayoría no tenían ninguna formación empresarial previa sí que estaban interesadas en tener esas riendas de su negocio hombres se presentaron menos y al final pues participaron menos en el programa que ha sido ha tenido 29 participantes y debido al tema de la pandemia ha sido online tiene unos elementos más negativos que es que no nos hemos podido ver pero un elemento muy positivo es que han participado artesanos de toda España y luego les voy a decir los resultados de esa colaboración entre los artesanos el programa fundamentalmente lo que buscábamos era la consolidación de las empresas artesanas es decir empresas que ya están en marcha buscábamos que se consolidaran y esto también tiene que ver con las como pueden ver con la edad de los participantes es decir íbamos a perfiles de gente fundamentalmente entre a partir de 25 años hasta más de 45 decirles que hemos tenido participantes de más de 50 años en los cuales con muchísima experiencia profesional pero artesana pero nunca habían tenido esa experiencia esa experiencia artesanal por lo tanto importante porque muchas veces pensamos y yo lo he escuchado en Perú que a lo mejor la gente de más edad los artesanos de más edad pues ya les es mucho más confuso todo este tema empresarial y también porque seguro que algunos lo están pensando no tiene que ver tanto con el nivel de estudios que tienen como con el interés de formarse en esa parte empresarial por lo tanto lo que les quiero trasladar es da igual la edad que tengan siempre siempre es el momento ideal para que se formen desde el punto de vista de empresa artesana y la experiencia nos ha demostrado que tanto alumnos más jóvenes entre 25 y 34 años como alumnos de más de 45 todos han acabado con éxito el curso y todos han entendido que eso que han aprendido les refuerza en la línea de lo que les decía seguro que las empresas de muchos de ustedes tienen más de 5 años pero nos hemos centrado no sé si saben que el tiempo crítico de una empresa es entre 1 y 5 años puede ser tanto desde el punto de vista de crear la empresa como en la transición familiar es decir que el padre o un familiar le traslada el negocio a sus hijos o a sus nietos o a sus familiares entre el primer y el quinto año de ese proceso pero fundamentalmente en los tres primeros años es donde tenemos que intervenir más desde el punto de vista empresarial para fortalecer y que los negocios sobrevivan como pueden ver participaron de todas las líneas artesanales y también fue algo muy enriquecedor porque muchas veces se escucha o trabajando con artesanos que es mejor algo específico para gente de joyería o algo específico para gente de textil pues en esa mezcla nosotros creemos mucho que muchos unos pueden aprender de otros y al final es positivo para todo el sector como les decía el programa fue online y lo bueno es que pudieron participar de toda España pudieron participar de toda España y como yo en mi presentación han dicho que también trabajo en América Latina con la cooperación española y el Banco Iberoamericano y el Banco Interamericano de Desarrollo este curso coincidió en el tiempo con un curso que di en Nicaragua y pues eso los alumnos también el curso online los alumnos con su celular alguno de los alumnos lo veía un día metido en un coche otro al lado de un árbol buscando la señal pero lo importante es ese interés por 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 aprender y eso mismo pues nos ha pasado en España porque hay unas zonas con mejor cobertura que otras ¿no? ¿qué hemos trabajado? y esto y esto se lo traslado más que contarles lo que hemos trabajado lo que les invito a que ustedes se fortalezcan ¿no? porque lo ideal y al final les voy a lanzar un reto al Perú en su conjunto ¿no? el sector al rubro artesano del Perú en su conjunto pero lo ideal es que ustedes empiecen esa formación empresarial cuanto antes ¿no? afortunadamente en internet pues hay tutoriales y hay muchos contenidos en esta línea primero modelo de negocio ¿vale? y al final es un modelo de negocio es cómo logramos generar ingresos saber qué gastos tenemos y cómo gestionar eso generando un valor diferencial ¿vale? un modelo de negocio no es yo hago esta línea artesanal y ya y ya está ¿vale? sino un modelo de negocio lo que hace es ver y definir muy bien cómo genero los ingresos qué gastos tengo cómo eso se hace de forma equilibrada y cómo puedo generar valor como hemos visto en la presentación anterior generando innovación para que aquellos productos y servicios que funcionan siguen funcionando y aquellos que no pues ir modificándolos finanzas aquí les tengo que decir que asumimos un riesgo muy grande que es que el módulo de finanzas fue uno de los módulos a los que más tiempo dedicamos y sabemos que para muchos artesanos hablar de números empieza a generar bastante inquietud y bastante alergia ¿no? entonces lo que sí que hicimos y creo que que eso es una reflexión importante es que seleccionamos un claustro que o bien sabía de artesanía o les pedimos y les dimos toda la información y apoyo posible para que supieran de artesanía lo máximo posible ¿no? es decir todos los contenidos y eso es algo que ha sido muy valorado por los artesanos todos los contenidos estaban aterrizados no sólo a la artesanía sino también a negocios artesanos que suelen ser o de un trabajador individual o un pequeño negocio y en algunos casos un poquito mayor ¿vale? por lo tanto no hay que tenerle miedo a los números pero sí hay que buscar a profesores que sean buenos explicando los números que nos den la formación suficiente para entender los números adaptada al negocio de de la artesanía ¿no? el tema estrella como se pueden imaginar es ¿cómo le pongo precio a mis productos y servicios? entonces eso es uno de de los temas estrella o ¿cómo puedo gestionar las existencias que tengo? en definitiva no hay que tener miedo a las finanzas sino todo lo contrario ¿vale? por otro lado el ámbito del marketing tanto ya han hablado un poquito en la Diana la ponencia anterior tanto desde el punto de vista del marketing offline tradicional como el marketing online ¿vale? por otro lado el acceso a la financiación tanto público subvenciones comercialización no sé en este momento pero muchas veces yo he escuchado en Perú que los artesanos no se suelen presentar muchas veces a convocatorias no sólo del rubro de la artesanía sino a lo mejor de otros más generales como Innovate Perú justamente por no tener esa habilidad o esa facilidad para desarrollar proyectos ¿vale? pero entonces el acceso a la financiación que no va a ser en el caso de la artesanía ir a un banco para que nos dé dinero sino hay que buscar otras vías de financiación el tema de la financiación colectiva del crowdfunding subvenciones comercialización etcétera ¿no? entender cómo funciona cada una de esas lógicas y luego aterrizarla desarrollo de producto y ahí trabajamos mucho el tema de la sostenibilidad el tema de la digitalización crecimiento empresarial aunque fueran empresas muy chiquitas les ayudábamos a que pudieran crecer cada uno hasta donde quiera ¿vale? no es el objetivo crecer por crecer sino cada uno hasta donde quiera y no se trata de ir a ferias internacionales o nacionales yo he tenido la suerte de estar en ferias de artesanía en el Perú no solo se trata de ir a esas ferias sino que esas ferias sean rentables ¿no? y por lo tanto hay una serie de estrategias que tenemos que tener en cuenta digitalización que ya se ha hablado mucho la ponencia anterior y luego una reflexión final muy bonita en la cual invitamos a artesanos que pueden tener ya sus negocios más consolidados para que nos contaran su trayectoria y compartirla con los participantes en el programa la primera idea que les trasladamos a los alumnos es que ustedes tienen una de las capacidades más demandadas en este momento y va a ser mucho más desde el punto de vista de la economía que es la creatividad es decir lo que tiene que moverles desde el punto de vista artesanal es la creatividad y eso no tengo ninguna duda de que así será pero también desde el punto de vista empresarial ¿vale? la creatividad no solo nos sirve para generar ideas nuevas sino para resolver problemas ¿vale? pero es fundamental entrenar esa capacidad y en el programa les dimos herramientas les dimos estrategias para que ellos entrenaran esa capacidad creativa para aplicarlo a su artesanía a su línea artesanal pero también a su negocio ¿vale? persuasión colaboración adaptación y gestión del tiempo y otro tema que se que se ha hablado tanto en la ponencia de Laura como de Diana es el tema digital pero lo que les trasladamos a los alumnos y les quiero trasladar a todos ustedes es que la unidad transformadora de un negocio artesano son ustedes no porque se compren un laptop nuevo no porque se compren un celular nuevo no porque se compren una máquina nueva eso ya les va a dar un salto de calidad sino tienen que definir la necesidad ¿por qué me lo compro y para qué? ¿con qué objetivo? ¿y qué quiero conseguir con ello? entonces lo que hicimos en el programa es ver cómo incorporo la tecnología para el desarrollo de mi negocio pero en el programa trabajamos con dos cosas por un lado con el artesano es decir empoderar al artesano y a la artesana no sólo como artesano sino como empresario ¿vale? y curiosamente empoderando al artesano como empresario también se empodera como artesano ¿vale? y por otro lado trabajamos sobre el proyecto o sea nuestro objetivo es que todo el mundo en el programa acabara con un proyecto o renovando o repensando su empresa artesana o un proyecto sobre una línea de negocio nueva o sobre lo que fuera ¿vale? pero que no sólo fuera la teoría sino lo que se suele decir el aprender haciendo y este es un ejemplo de estudios a base que coincidí y curiosamente lo conocí en Perú en el seminario internacional de hace unos años y he cedido en contacto con él donde se integraría todo lo que estamos hablando ¿no? diseño tecnología creatividad pero fundamentalmente el empoderamiento de los emprendedores que hay detrás entonces desde el punto de vista de finanzas trabajamos la importancia de generar beneficios es decir de ponerle precio a las cosas de tener un margen ¿vale? es decir cuál es la bendición del artesano que la artesanía su pasión cuál es la perdición del artesano o la artesana que la artesanía su pasión ¿vale? por lo tanto estamos trabajando de sol a sol y luego al final vemos que no sale rentable nuestro trabajo ¿vale? entonces primero nos focalizamos en que el trabajo saliera rentable ¿vale? que hubiera un margen de beneficio entre el tiempo que dedicamos cómo vendemos el producto y los gastos que tenemos por otro lado también desde el punto de vista del planeta ¿no? y ahí invitarles a a una reflexión dicha desde el cariño que es que soy consciente que muchos artesanos han querido que sus hijos no sean artesanos sino que estudien en Perú me refiero que estudien otros estudios comercio exterior contaduría empresa abogado el estudio que sea con tal de no ser artesanos pero lo que nos ha enseñado este curso es que muchas veces esos estudios pueden ayudar al negocio artesano ¿vale? por lo tanto yo les pediría que hagan ese planteamiento de coger el talento que hay en Perú de los jóvenes peruanos en su formación empresarial y vean si ese talento de sus hijos de sus familiares les puede ayudar en su negocio ¿vale? porque este efecto se está produciendo en España y en muchos países de Europa y no resta sino suma ¿vale? y ya lo que hemos hablado desde el punto de vista del balance empresarial de respeto al planeta porque es importante vender eso que se respeta al planeta y a las personas que lo producen ¿vale? y los destinatarios del producto y esto es rápidamente en un resumen lo que hicimos durante todo el curso observar el modelo de negocio y alguno dirá pero si yo ya me sé mi modelo de negocio totalmente pues había muchas sorpresas ¿vale? es decir observar el modelo de negocio que es las fortalezas de tu modelo de negocio las debilidades las amenazas las oportunidades y eso también tuvimos dos mentorías personalizadas donde ayudábamos en esa observación del negocio descubrir las partes a mejorar desarrollar experimentar alternativa algo que es muy normal en ustedes en el negocio artesano que es probar y experimentar pues lo trabajamos al negocio invirtiendo plata no solo desde el punto de vista de búsqueda de posibilidades hacia dónde innovar o hacia dónde modificar el negocio evaluar validarlo con los clientes en pruebas pequeñas en experiencias piloto ¿vale? en pequeños test y luego implementarlo ¿vale? pues todos los alumnos del curso pasaron por estos seis seis puntos todos al mismo ritmo lo aprendieron pero luego cada uno tiene su proceso yo un poco siempre les digo a los alumnos que al final el tiempo de sedimentación de todo este trabajo es un año ¿vale? entonces es importante que lo tengamos en cuenta entonces el modelo de negocio artesanal y ya lo ha dicho muy claro Laura y también Diana en sus presentaciones tiene que llevar la generación del valor primero la generación de valor para que ustedes vivan de su profesión para que vivan de su profesión con pasión y para que puedan vivir de su profesión ¿vale? y como no generemos valor como hagamos cosas muy repetitivas que no aporten ningún valor diferencial pues tendremos que competir en precio ¿vale? y eso es lo que yo creo que les quedaron claro a todos los participantes como entren en competir por precio va a haber un momento en el que van a dejar de ser sus negocios viables ¿vale? entonces buscar en esa competencia por generación de valor aquí tienen algunos de los estudiantes artesanos participantes cada uno en su contexto en su taller de textil cerámica de madera y ahí otra idea trasladarles interesante ahí hay dos artesanos españoles y una artesana colombiana ¿no? es decir lo que les decía al principio creo que es interesante ya no solo en toda América Latina sino también desde América Latina con España crear colaboración entre artesanos que muchos a lo mejor dirán pues yo no yo no tengo plata ya me gustaría pero no tengo plata pues tenemos que buscar la forma porque programas como el que han vivido ellos demuestra que les fortalece desde el punto de vista de sus negocios ¿no? pero buscar esa colaboración que al hacerlo online y con todo el país dentro de de toda España pues esa colaboración a través de los grupos de WhatsApp pues ha continuado con éxito esto sale un poco de las evaluaciones y de las reflexiones que de alumnos no solo del programa de España sino también de otros de este mismo programa hecho en otros en otros países de Europa como les decía antes ¿qué han valorado los participantes? saber poner precio a su trabajo ¿vale? pasar del empirismo que es una frase una palabra que me encanta que la oigo mucho en Perú ¿no? esto puro empirismo a los números ¿no? a hacer un análisis de no solo nuestro negocio sino de los productos y servicios tener confianza y definir una estrategia para ampliar el mercado nacional e internacional ¿no? y cómo llegamos a ese mercado ya lo hemos visto en la presentación anterior pues a través de internet a través de la agrupación con otros artesanos pero es importante tener una estrategia ¿vale? no pensar en el día a día sino levantar la cabeza y esto es lo que les ha permitido el programa levantar la cabeza y proyectarse a uno o dos años donde quieren llegar o mandar su negocio un elemento un elemento común es que todos al principio están en un mercado excesivamente local y tienen miedo a ir a un mercado nacional y ya internacional pues no les digo ¿no? también la labor de mis compañeros y mi labor ha sido empoderar ¿no? fortalecer eso para ir cogiendo confianza primero pues a lo mejor en la provincia de cada uno en un mercado nacional y luego ver el mercado internacional que no tiene por qué ser todo el mundo sino a lo mejor elegir un país en el cual lo quiero desarrollar no hay que hacer de todo ¿vale? no hay que hacer de todo es decir hay que subcontratar los servicios que me pueden ayudar para mejorar mi negocio ¿vale? y aquí como me dijo un un emprendedor peruano vamos a evitar el efecto sobri ¿no? el efecto sobri es de mi sobrino me ayuda ¿no? mi sobrino me ayuda en el marketing o mi sobrino mi hijo que no es profesional de ello pero pero es muy es muy pilas y me va a ayudar con todo esto ¿no? pues muchas veces eso acaba 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 un poco mal ¿vale? entonces importante ver qué ámbitos pueden ser subcontratables ¿no? y los que hemos identificado y los alumnos han identificado que en el tema de marketing y el marketing digital necesitan ayuda en el tema contable pues para buscar subvenciones ayudas impuestos pues también necesitan hay una ayuda y luego en la colaboración de artesanos y diseñadores que como han visto en la presentación de Laura ya es un un ámbito de colaboración muy desarrollado en España ¿no? no es los diseñadores por un lado ni los artesanos sino establecer esa colaboración incluso con científicos tecnólogos etcétera formar parte de una comunidad artesana que quiere innovar ¿vale? no es solo formar parte de una comunidad me imagino que casi todos ustedes están en asociaciones artesanos y me parece estupendo pero luego buscar esos artesanos ¿no? esos artesanos que quieren innovar y juntarse con ellos y ver cómo nos podemos ayudar que pueden ser de su localidad de otras partes del Perú o afortunadamente puede ser con otras partes del mundo ¿no? y todo el mundo está muy dispuesto a desarrollar eso otro tema importante es tener un centro de referencia especializado para poder seguir formándose empresarialmente somos conscientes que esto es una ayuda en el camino pero la formación empresarial tiene que ser constante ¿no? y ustedes pueden tener esa ayuda y ahí va a ir mi propuesta final voy a ir avanzando porque ya debe quedar tiempo y no sé si me he pasado nuevas oportunidades de colaboración con empresas artesanas de otras provincias y otros países ¿vale? y aprovechar este momento de complejidad para que a lo mejor estamos pasando muchas horas confinados para repensar nuestro negocio ¿vale? yo mismo como formador en el confinamiento volví de Perú en febrero y llegué a España y ya me confiné ¿no? y aproveché ese tiempo para repensar mi negocio para formarme entonces yo lo que les quiero decir que aprovechen en este momento en la medida de sus posibilidades para repensar su negocio y formarse desde el punto de vista empresarial ¿y de qué forma lo pueden hacer en poco tiempo? a través de lo que yo llamo las palancas de la innovación a través de tener una visión global del diseño de la tecnología de la colaboración entre ustedes de la financiación y de la comercialización y como ya se ha hablado en las ponencias anteriores simplemente decirles ¿no? saber lo que está pasando en otros países que ustedes pueden identificar como referentes desde el punto de vista de innovación en artesanía va a hacer que ustedes lleguen antes al mercado o se igualen con esos países ¿no? por lo tanto siempre tenemos que tener esa visión y para eso pues este evento es un regalo que hace yo creo el gobierno de Perú en el que todos podamos compartir esa innovación en artesanía ¿no? el diseño ya se ha hablado mucho de ello pero aplicado yo todo el discurso que estoy haciendo es desde el punto de vista de la aplicación empresarial entonces un dato de una investigación es que las empresas que invierten en diseño las empresas artesanas también tienen unos resultados financieros a largo plazo mayores que las que no lo hacen ¿vale? por lo tanto invertir en diseño es positivo para su empresa pero ese diseño no es solo por lo que me gusta a mí sino tiene que ir orientado al cliente tiene que formar parte de la cultura corporativa ¿vale? es decir todo el mundo que trabaja y colabora con ustedes en su proyecto artesano tiene que tener esa cultura del diseño y tiene que aportar ese valor diferencial para la organización la tecnología que ya se ha hablado la fabricación 3D no voy a insistir y la colaboración ¿vale? y eso es algo que hemos trabajado mucho aunque sea online en este programa lo que queríamos era que los participantes salieran del programa con una sensación de que forman parte de esa comunidad de artesanos empresarios y artesanos innovadores y yo les recomiendo que estar entre artesanos es maravilloso pero también conviene salir de su mundo hablar con personas de otros ámbitos acercarse a las universidades porque hay investigadores que les pueden ayudar en el desarrollo del producto hablar con gente de otros sectores rubros ¿vale? desde el punto de vista de tecnología artesanía y salir un poquito de lo previsible ¿no? entonces para acabar la falta de formación empresarial compromete el crecimiento de la empresa artesana ¿vale? y insisto nunca es tarde para empezar y me da igual si han ido a la universidad o si no han ido si tienen estudios básicos o si no los tienen en cualquier momento y eso lo hemos vivido es la motivación de ustedes para formarse en esa parte empresarial nos tenemos que rodear de profesionales que nos aportan valor ¿vale? y que conozcan el rubro artesano ¿vale? porque si yo voy con una persona de marketing y no tienen idea del rubro artesano me podrá dar estrategias que valen para la alimentación pero no me valen para el rubro artesano ¿vale? entonces es fundamental trabajar con los proveedores de los artesanos para que conozcan la artesanía y para poner en valor la artesanía como un ámbito interesante y lo que les decía hablen trabajen con diseñadores científicos arquitectos y en el curso hemos promovido eso ¿vale? ¿y cuál es la propuesta que les dejo? como se la dejo desde España entonces sí admito cualquier cualquier tipo de reflexión sobre ella tienen los CITES ¿no? no a lo mejor en todas las ciudades desde donde me están escuchando pero creo que los CITES es un instrumento muy interesante ¿vale? ojalá que en España y en muchos países europeos tuvieran una red de CITES especializados en artesanía como tienen ustedes lo que yo les propongo y les invito a que esos CITES también sean centros de excelencia de empresa artesana ¿vale? sean lugares por un lado y ya me consta que lo están empezando a hacer pero potenciar mucho más y ustedes como artesanos vayan en esa línea que sean lugares de técnico de desarrollo y de excelencia técnica pero también lugar de excelencia de empresa artesana ¿vale? porque la red ya la tienen y sería mucho más fácil y luego que busquen aliados y nodos internacionales y aquí mi ofrecimiento es en lo que podamos ayudar y en lo que yo les pueda ayudar desde España en hacer en esas colaboraciones pues estupendo yo tuve la suerte de ser tutor en ese curso que mencionó Laura al principio de empresa artesana con artesanos de la República Dominicana entonces buscar que en esa red de CITES haya otros nodos a nivel internacional puede ser en España u otros países de América Latina y ya no me estén extiendo más que lo siento que creo que me he pasado un poquito ahí les dejo mis datos en Twitter y en LinkedIn donde habitualmente todos los días pongo información sobre temas de empresa sobre temas de innovación y del sector cultural y creativo muchas gracias Juan por compartir esas claves para impulsar una empresa artesana y por hacernos presente que no existe incompatibilidad entre ser artesano y de ser empresario gracias Juan muy bien gracias muchas gracias a ustedes acto seguido vamos a presentar la mesa redonda denominada artesanas con diseño innovador la mesa será moderada por la señora Patricia Larios Francia ella es jefe de laboratorio de innovación textil de la Universidad de Lima adelante Francia adelante Patricia te escuchamos buenos días agradecer a nuestros increíbles ponentes a Delia a Laura y a Juan Pastor que nos han hecho posible acercarnos a todos los desarrollos que tenemos actualmente en artesanía en el mundo esta mesa titulada artesanas con diseño innovador justo va a hablar acerca de cómo la artesanía se incluye ahora dentro de estas industrias culturales y creativas como bien nos decía Juan y donde la incorporación del diseño es totalmente necesaria para poder agregar valor a esta gran cadena entonces es así que tengo el agrado de presentar a nuestras ponentes que van a ser la señora Zadid Silvano Zadid está dedicada al arte del tejido y la bisutería tradicional chipi boconibo todo este arte ella lo ha tenido desde su abuela o sea es una tradición definitivamente en su familia su madre sus hermanas todos se dedican a esta actividad tiene como objetivo para ello realzar la identidad como parte de la cultura viva a través de la concepción y elaboración de productos artesanales principalmente artículos de moda accesorios y que los vende de manera nacional e internacional ella busca crecer como persona y ayudar a las comunidades chipivas un fuerte aplauso virtual para Zadid vamos a tener también a Feorella Cutipa de Ayacucho ella lidera la empresa Bella Borigen marca peruana de moda sostenible ayacuchana que produce carteras y accesorios que están llenos de historia y de identidad local hace unas mezclas de técnicas tradicionales de tejido bordados con diferentes materiales y diseños contemporáneos utiliza materiales naturales frescos como los algodones tejidos teñidos con tintes vegetales y también con cuero y tenemos también a las teñadías de Amazonas ella está dedicada a la línea artesanal de textiles hechos a mano en telar de cintura elabora productos de moda accesorios y decoración del hogar originales e innovadores de acuerdo a los gustos como bien dijo nuestro expositor a los gustos de cliente lidera la empresa Las Boni Perú entonces adelante por favor Zadid hola hola como están como están primero agradecer al ministerio del comercio exterior y turismo por brindarme este espacio soy lideresa soy artista diseñadora activista cantante y emprendedora ¿no? en los cuales me siento muy contenta muy feliz por esta invitación y agradecer y agradecer nuevamente a todo el equipo que están detrás que dan esa facilidad a las artesanas de diferentes a nivel nacional en esta hora yo quiero comentar un poco de mi trabajo que vengo haciendo como líder soy presidenta de madres artesanas de 53 madres estoy muy contenta de ser nuevamente elegida segunda vez ¿no? con las madres trabajando en equipo eso es la unión ¿no? de compartir de trabajar ¿no? bueno también soy artista como digo hago bordados pintados todo tipo de innovación ¿no? que vengo haciendo trabajando ¿no? y también trabajo con diseñadoras con diferentes diseñadores y marcas ¿no? tanto como ellos diseñan y yo también diseño entonces así estamos trabajando dando una co-creación en estos años que vengo ¿no? dando ese tipo de facilidad y trabajar no solas sino detrás de mí hay madres ¿no? entonces así voy empezando innovando cosas también empoderando a las mujeres de la comunidad Cantagallo hay muchas mujeres acá que nos faltamos empoderarnos de esa manera yo trabajo viendo la posibilidad busco la manera ¿no? entonces ahí estamos trabajando todos unidos y también soy pues un cantante ¿no? tenemos nuestros discos ¿no? ahora quiero compartir este un poquito ¿no? somos seis madres este proyecto es ganador de estímulos económicos para la cultura ¿no? entonces esto es de las seis mamás que tenemos nuestros discos ¿no? y también tenemos pues soy emprendedora ¿no? hago diferentes en este tiempo de pandemia he aprendido mucho a cómo reactivar la venta de artesanía tenía que emprender las mascarillas ¿no? mucho de lo que nosotros no sabíamos o lo que no sabemos en este caso de la cultura Chipibo con Ivo he aprendido mucho gracias al MISETUR por darme esa facilidad de yo poder participar en diferentes talleres que nos han dado el comercio también cámara de comercio y muchos ¿no? y las diferentes marcas también que nos dieron esa oportunidad también a diferentes ONGs también que nos dan esa facilidad y yo he podido aprender mucho y ahora yo quiero pasar los trabajos que vengo haciendo ¿no? ¿puede pasar por favor? bueno yo soy de la comunidad nativa de Pauyán distrito de Padre más Marques provincia de Ucayali en departamento Loreto ¿no? acá está como estaba diciendo lideresa artista diseñadora activista cantante y empo y emprendedora ¿no? puede pasar acá estamos pues acá puedo compartir con ustedes mi trabajo el desfile que me han dado la oportunidad diferentes universidades también como presidenta pueden ver con las madres artesanas somos 56 madres en los cuales no todas estamos acá también hemos participado en las grandes ferias que nos dan la oportunidad MISETUR y otros también también participando en los talleres como ven gracias a MISETUR que nos ha dado la facilidad no solamente a mí sino a otras mujeres también también soy vendiendo artesanía o tipo de innovación también he participado en los desfiles de modas en los grandes hoteles no también hago prendas como pueden ver ahí está mi trabajo con los modelos mostrando todo lo que uno está innovando puede pasar por favor acá está mi emprendimiento empecé con mi marca que ahora es SADID Silvano gracias a Tapuy gracias a MISETUR por asesoramiento tengo mi propia marca que es SADID Silvano a raíz de esto vengo abriendo más caminos buscando más facilidades no acá vemos mi primer emprendimiento fue las gorras que me han ido muy bien estoy exportando en Canadá también Estados Unidos también la innovación de mi ropa de prendas no tanto como yo mismo diseñando y también dando un valor agregado también pueden ver ahí están los vestidos también las mascarillas en este tiempo tenía que reinventarme para poder vender mi arte de cómo porque yo había visto que no había de nuestra cultura tenía que hacer dos colecciones de mascarillas y no saben que esa mascarilla me llevó a todo el mundo a conocer la verdad que fue un éxito total y a raíz de esto todas las mujeres de la cultura shipibo con Ivo nos estamos sobreviviendo con estas mascarillas ahora no entonces contenta feliz con mi trabajo que vengo haciendo sigo avanzando sigo buscando la manera ¿no? puede pasar otro por favor acá podemos ver mis proyectos que estoy exportando que estoy trabajando ya no solamente en Perú sino también estoy trabajando con varias marcas en Nueva York ¿no? como pueden ver estos son los aretes que nosotros ya estamos dando diferentes diseños y también trabajando dando un valor agregado con ya con platitas también ¿no? también podemos ver los cojines que gracias al MISETUR hemos podido innovar estas cojines y ahora está saliendo fuera del Perú también acá podemos ver una casaca que está con diseño Shauken este diseño lo estoy pues trabajando con una marca ¿no? de Nueva York y ahora nuevos que he sacado en este tiempo estas bolsitas para verano con diseño Shauken está excelente el trabajo también podemos ver las minifaldas dando un valor agregado de nuestros diseños que hacemos con diseño Shauken tengo de diferentes modelos ¿no? también los bolsos no solamente es uno sino es otro también vengo con otra marca trabajando ¿no? con posteras que están viendo hay muchas cosas y aretes que más que todo están pidiendo ahora estoy trabajando estoy organizando a las mujeres quienes saben hacer especialistas en aretes quienes son especialistas en los bordados y quienes son especialistas en pintura entonces así voy organizando trabajando con mujeres con 56 mujeres que estamos acá en la comunidad Cantagallo ya tenemos contamos con nuestro centro cultural donde que las personas que nos quieren visitar ahí estamos ofreciendo trabajando con las mamás ¿no? estos son mis productos puede pasar otro por favor y quiero agradecer a cada uno de ustedes por la invitación para mí es un honor siempre estar presente ¿no? también me puede tengo mi tienda virtual y página web también tengo mi mi fanpage como Sadit Silvano también Instagram como Silvano Sadit y estamos ofreciendo todo este hermoso trabajo de la cultura Shipibo con Ivo estoy muy feliz muy contenta y descubriendo más cosas y poder seguir trabajando con muchas personas que vienen que quieren trabajar con nosotros estamos acá siempre las mujeres artesanas vamos a estar con eso Isaac muchas gracias Sadit realmente qué orgullo tener personas como tú mujeres empoderadas ¿no? con el conocimiento con el arte con la tradición ¿no? que son nuestras embajadoras muchas gracias ahora Fiorella Cutipa ya está ya está Fiorella ah ya genial bueno en la diapositiva anterior está el nombre de la marca listo entonces empezamos bueno yo les cuento un poquito Bella Boric bueno yo soy Fiorella Cutipa mi foto estaba en la imagen anterior yo actualmente bueno trabajo líder del proyecto de moda Bella Boric más que una marca somos un proyecto de moda con el que tratamos de impulsar la hermosa artesanía yacuchana me refiero al telar al telar de peal y el bordaba andino en la siguiente imagen es una imagen que pudieron ver en el cual eso es una imagen tal cual cuando vamos estamos con con las personas en minxos ayacucho bueno yo les cuento un poco que mi mamá ella es mi madre que es mi socia mi aliada en el proyecto y desde muy niña estuve muy involucrada en el sector artesanal porque mis abuelos y mi madre estuvieron trabajando con artesanía si bien es cierta mi formación es comercio exterior y artista plástica de corazón siempre admiraba los bordados y creía que con ellos también se podría generar impacto positivo y cómo adecuar ellos a nuestro día a día entonces bueno así fue iniciándome en este camino del arte y en este caso artesanal en la siguiente imagen les cuento un poquito luego de ver tendencias estadísticas vimos que efectivamente el bordado andino hicieron ayacucho en la cuna en la artesanía textil es un lugar con una herencia de más de dos mil setecientos años en lo que remonta en sus inicios en lo que es la cultura y este arte es netamente femenino es transmitido de madre a hija abuela y así la cultura se mantiene viva y también se presenta como una oportunidad de crecimiento económico para la región bueno en la imagen se ve como que normalmente se usan como alfombras decorativas en lo que es home decor en la siguiente imagen les cuento un poco lo que me preocupó bastante realmente porque vimos que por más que haya tanto talento allá es no en verdad que que ayacucho las mujeres dependen mucho de los ingresos de los esposos ¿no? y el trabajo de ellas de cierto modo es menguado ¿por qué? por el tema del machismo el terrorismo y las escasas oportunidades laborales que ellas pudieron tener entonces siendo heredas de un arte tan hermoso que es embordado vimos que esto era una oportunidad es una oportunidad actualmente de sanación esperanza y crecimiento económico para la región y bien un poquito también tendencias globales del consumidor la siguiente imagen por favor vimos que efectivamente la artesanía contemporánea genera siete veces más impacto en cifras que la artesanía en calidad de souvenir y los clientes actuales más que todo el sector de jóvenes buscan productos auténticos sofisticados que conecten y que realmente cuenten la historia cuenten a quién pueden ayudar a través de un producto es así como la artesanía abre una oportunidad tremenda en el contexto actual en el que estamos por ello siguiente por favor qué mejor que usar un accesorio que conecte que genere impacto y que nos cuente también cómo podemos ayudar a una comunidad eso sí siguiente es así que nace el proyecto Bella Origen lo realizamos desde 2017 esto lo llevamos a cabo en Vinchos Ayacucho que bueno trabajamos con 30 mujeres artesanas aliadas en verdad son maravillosas poder compartir con ellas Aide quien está al lado derecho de la fotito es nuestra aliada porque hay a veces algunas hablan español y otras quechua entonces con ellas es la que hacemos las co-creaciones y en verdad es muy hermoso es fructífero poder impactar a través de la moda y revalorar la artesanía textil siguiente por favor el impacto que hacemos con los accesorios de moda que son bolsos y accesorios trabajamos capacitamos no solo en temas en temas trabajan directamente con nosotras carter sino también capacitarlos en temas técnicos y comerciales para que también eso les genere un canal directo y aparte para ellas empoderamiento económico desde las comunidades porque todo es borrado desde vinchos todo es hecho desde el corazón de la comunidad siguiente por favor y cómo lo hacemos co-creamos bueno yo me encargo de ver un poco de tendencias de moda actual y ver cómo estas tendencias pueden ayudar a realzar esta tradición andina y por eso que hacemos prototipos en la fotito pueden ver una imagen del telar de pedal que es la herramienta que más emplea para una vez que los telares están listos ya empezamos con el proceso de borraduría prototipos hasta que ya las muestras están listas y empezamos a crear siguiente por favor todo este hecho cada colección les trajemos con mucho cuidado aunque sean diseños únicos y que realmente visibilicen lo que les cuento el telar de pedal y el bordado andino los accesorios que pueden ver en las pantallas son hechos de fibras naturales de cien por ciento a lobo en Pima y siguiente imagen por favor y bueno cuidamos también que sean que los complementos que acompañan cada pieza sean también mermas del sector textil y de cueros y fomentando mucho la identidad y la producción local a través de cada pieza el proyecto saldiaron en 2019 mujeres del penal de chorrillos con quien estuvimos trabajando con el programa de cárceles productivas gracias al INTE siguiente por favor y bueno la idea es que cada accesorio por más que sea funcional lindo nos conecte muestra protagonista de quien hizo mi bolso y como puedo generar conciencia y consumo responsable a través de cada accesorio por ello cada handbag lleva un código QR en el cual la persona que compra un producto puede conocer quien está detrás y quien es la artista que se encargó de bordar ese producto siguiente por favor la sostenibilidad la tomamos mucho en cuenta no solo también en fibra sino también en mermas las mermas de hilado nos generaban muchos residuos inicialmente en 2018 y por ello que en 2019 lanzamos la línea de aretitos que son los que yo también tengo puestos y pueden ver en la imagen entonces es un producto accesible accesible al bolsillo y fácil de hacer entonces no tenemos tratamos de potenciar mucho el tema de recibos de cero recibos a la cadena productiva siguiente por favor bueno comunicamos a través de las redes sociales en este caso Instagram es nuestro canal más potente lo que son comunicarnos con nuestra audiencia con nuestra comunidad siguiente por favor y bueno en la imagen del lado derecho pueden ver normalmente antes que llegue la pandemia estuvimos trabajando estuvimos prendiendo unos productos en el sector de retail sostenible con Larcomar por medio de ferias de sostenibilidad otras tiendas y también por nuestro canal directo por nuestra página web pero la pandemia nos permitió potenciar netamente nuestro canal e-commerce casi al 100% de las ventas de incondicional pandémica así que buena oportunidad de crecimiento en ese sector porque si bien es cierto no teníamos teníamos la herramienta pero no la usábamos mucho no la potenciábamos mucho entonces eso nos abrió camino también en el mercado local en el mercado nacional y también puede que los productos puedan llegar sin ningún problema al mercado internacional siguiente por favor bueno acá les cuento un poco de los logros que vamos realizando con mucho esfuerzo y trabajar mano a mano en verdad con tanta creatividad con la comunidad hemos tenido reconocimientos con CETUR con PROMPERÚ y también con el desafío CUNAN como negocio innovador siguiente por favor y bueno acá es una fotito mía con esta mascarilla que es mi favorita y acá proceso creativo de las mascarillas que empezamos a hacer en pandemia porque si bien es cierto el sector de bolsos también fue afectado la demanda bajó porque las personas estamos más tiempo en casa y bueno que mejor que crear accesorios que realcen nuestra identidad como también lo comentaba Sabid que lindo es llevar la cultura en el rostro y hacer que ellos sean protagonistas y que también nos cuiden esa coyuntura siguiente por favor y bueno que esperamos lograr a través de estas co-creaciones que les voy contando cada vez que una usuaria lleva un producto de medio origen siente el orgullo de identidad y de poder ayudar a una artista a una mujer peruana que está por más que esté acá en la ciudad o esté en diferentes partes del Perú conecta y así creamos una nueva versión de la artesanía utilitaria y contemporánea que todas podamos consumir que todas podamos usar en nuestro día a día siguiente por favor bueno les cuento un poquito del alcance y objetivos a través de lo que de las acciones que vamos realizando hemos logrado incrementar el 30% de ingresos de las artesanas aliadas y actualmente el 80% de clientes se encuentra en ese mercado local nacional y local y gracias al e-commerce que les contaba nuestro canal de venta directa al mercado internacional al público final se incrementó en un 20% estuvimos enviando para Estados Unidos para Alemania y en verdad es un poco como les contaban a los ponentes en el sitio de FabLab la oportunidad también de la pandemia es una oportunidad hay que tratar de ver siempre el lado bueno y cómo podemos adecuarnos a este nuevo contexto en el cual estamos y bueno así con más ventas tendremos mayor producción y mayores oportunidades para todos bueno así como que les cuento como con Bella Origen a través de la moda la moda conecta y es un canal es una ventana para que la artesanía realmente se lleve con orgullo y identidad así también generamos oportunidades justas para mujeres que por más que estemos en diferentes partes del Perú o una chica de playa o de ciudad porque no puede ayudar también a una comunidad y llevar también fomentar que el lecho humano también sea un arte muy reconocido en el sector moda siguiente por favor ya para terminar bueno es la imagen final de una modelo con una colección inicial que tuvimos y un poquito cómo nos pueden comentar muchas gracias de verdad muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes por más que sea por medios digitales por el contexto muchísimas gracias Fiorella realmente nos has enseñado cómo ante esta crisis ustedes se han reinventado han generado nuevas oportunidades están ayudando están desarrollando moda sostenible y realmente felicitarte como mujer que eres y como joven de poder llevar toda esta cultura hacia todos los lugares muchas gracias Fiorella ahora es la oportunidad de la Estenia Díaz desde el Amazonas que nos va a contar también su caso de éxito ¿cómo están? buenos días ¿me escuchan? sí la Estenia bueno bueno ante todo muchísimas gracias ¿no? somos muchas gracias a Mincetur a la Universidad de Lima muchísimas gracias a Dirce Artur que gracias a ustedes estamos acá exponiendo y cada vez más creciendo ¿no? si no son ustedes nuestro apoyo no podríamos avanzar somos una empresa de Amazonas somos una empresa dedicada a tejidos artesanales hechos a manos a telar a cintura somos una empresa que ya tiene alrededor de más de cuatro años en el mercado tratando de sobresalir aún cada vez más en pandemia somos un engranaje no solo la que habla es la que diseña la que avanza ¿no? sino simplemente es somos un engranaje de personas tanto la que teje la que cose la que abre es la que diseña que matiza para poder salir adelante nosotros lo que tratamos es de dar valor agregado a nuestros tejidos ¿no? ustedes saben que todo tejido hecho a mano es ancestral es de madres a hijos es toda una historia esto es innato es como por ejemplo cuando en las grandes historias hemos participado también en grandes eventos acá en nuestra localidad de Amazonas vendiendo de todo estuve feliz cuando estuve presente en Lima Mincetur nos invitó ¿no? en la cámara avanzamos hemos estado en los Panamericanos nosotros tratamos siempre de innovar de acuerdo a la necesidad del futuro ¿no? participando en eventos tanto en nacionales ¿no? nacionales y acá locales así comenzó Las Bonas ustedes se dan cuenta con poquitas cosas avanzando con energía y ahí es donde viene pues la pandemia ¿no? este virus bueno que que Dios mediante estamos ahorita conversando ¿no? y estamos sanos y que ya pase ¿no? estuve muy contenta cuando nos eligieron a nosotros de presentar los telares hechos a mano acá en la expo amazónica cuando ya lo íbamos a lanzar en inauguración gracias a Dios Artur por su invitación entonces hicimos un tejido diferente un tejido técnicas grupos que están en la laguna de los póndores que está en los cerámios de acá de Amazonas pero intercalado es algo innovador con colores estas son mis bellas artesanas que sin ellas también no podríamos ¿no? nosotros somos un engranaje somos de Amazonas pero somos del Perú entonces a veces nos apoyamos con esta linda señora también que nos ayuda a coser evidentemente nosotros somos los que supervisamos la señora para que hila ¿qué pasa? nosotros tratamos de usar nuestra lana nuestra lana de las baterías de acá de Amazonas ¿no? ¿para qué? para que todo el dinero se quede acá eso es lo que nosotros como tejidos las bonis siempre es al ataque acá está mi artesana tan linda que me voy a verla porque nosotros somos los de los matices y el señor pues el zapatero que siempre está a mi lado porque hay tejidos hay telares que se tienen que coser y son bien anchos ¿no? entonces nosotros ¿qué hicimos? como lo que ven a continuación son las artesanas que nos acompañan siempre atentas alegres hasta un niño el lindo Fidelito ¿no? que él nos ha acompañado a hacer el primer primer nacimiento que estuvo ¿no? tal otra artesana nosotros realmente tratamos de estar en cualquier lugar la cosa es de que nuestros tejidos salgan con sentimiento y dedicados para ustedes ¿no? ahora ¿qué pasó en la pandemia? en la pandemia no podíamos caer no podíamos caer no podíamos estar encerrados en casa teníamos que idearnos ¿no? idearnos hacer unas mascarillas artesanales Pambir Pambir ¿qué significa? pandemia virus ¿no? acá tengo unas modelos con todo lo que es iconográfico de nuestro Amazonas de nuestros monumentos tanto como Cuéllac tanto como la laguna de los Póndores el Gopta todo monumento es bello aquí en Amazonas acá está presente con uno de mis favoritos telares ¿no? que yo uso siempre como mi mascarilla pero ¿qué pasa? es una mascarilla reforzada es una mascarilla que tiene espacio estas mascarillas no fueron solamente para una persona ya se las utilizaban en Lima y en otros lugares ya la familia ¿no? le compraban uno entonces esto ha sido una idea para poder salir adelante nosotros en la pandemia hicimos pertenecimos y a un grupo ya comenzamos a vender todo gracias a Dios el Facebook ¿no? el Messenger nos ayudó bastante hacíamos colecciones ya hacíamos no solo mascarillas sino portamascarillas del mismo telar ustedes dirán ¿de dónde? si hay artesanas que hasta se han enfermado y no podían entonces ya hemos hecho colecciones con nuestras reservas solamente ideándonos queriendo salir adelante y levantar a Amazonas no podíamos caer entonces nosotros siempre hemos sido emprendedoras ¿no? y ahora por ejemplo ¿qué más pensé? pensé que podíamos utilizar una cinta de telar un atomizador algo que siempre nos va a acompañar en esta pandemia ¿no? usamos cantidad de telares con cintas de telar usamos con atomizador y acá está la señorita que así lo usaba la gente gracias a Dios como te digo no ha caído las boni no cayó a Amazonas ¿no? y siempre ideándonos innovando tratando de hacer crecer a la mujer emprendedora y a valorarse cada vez más ¿no? eso viajó por toda provincia me he vendido gracias a Dios de los transportes me han ayudado también bastante pero sobre todo un telar las boni es una historia plasmada en un trabajo hecho a mano se iban salían entonces yo súper contenta pues de que seguía creciendo las boni aún así en pandemia ¿no? aún así en lo que pasábamos salían los pedidos y estuve muy contenta de ello hasta que me puse a analizar y dije no eso también trae consigo ¿qué? utilicemos los portam mascarillas pero también con atomizador ya no eran solo un producto eran tres productos mascarilla atomizador y portamascarilla teníamos ya la cinta de telar ¿no? entonces nosotros en las boni tratamos casi siempre de hacer algo que a ustedes les guste que ustedes estén contentos con el producto nadie usaba cosas grandes nuestros grandes bolsos se quedaron en la historia en la pandemia comencé a hacer sencilleras bolsitos de mano pero ya era con trenzas era algo atractivo ¿qué utilizamos? nuestros telares que ya teníamos hacíamos portatarjeteros sencilleras en la pandemia en nuestro en la pandemia no podíamos salir solo con un monedero ¿no? entonces eso ayudó mucho a que nosotros podamos salir adelante pero hay personas que también querían que diga chachapoyas porque siempre tenemos que cambiar ¿no? nosotros estamos en chachapoyas poníamos la palabra chachapoyas y ahí íbamos cambiando esto ha sido alrededor de un año y miren la variedad que tratábamos de hacer para que ustedes los clientes estén contentos ¿no? hacer un producto forrado innovador un producto que sí lo pueden comprar ¿no? un producto que realmente en esa pandemia lo necesitamos lo básico utilizábamos ya lana de oveja mezclado con mi esposa le poníamos un llavero entonces se hacía la atractivo es más en julio siendo un día de pandemia hicimos dos colores ¿no? es una técnica de grupos de nuestra patria de Perú esa es una colección y casi siempre todas nuestras colecciones de tejido Las Bonas y Perú está innovando está centrado en la naturaleza en las aves en los colores en la alegría en el sentimiento que tengan presente que cada tejido hecho a mano de la forma que sea de telara crochet bordado etcétera tiene un sentimiento inexplicable es algo que a mí me encanta y esto es innato ¿no? entonces estoy súper agradecida comenzamos a vender entonces ya comenzamos con lo que son ya crecíamos en los bolsitos hicimos bolsos más grandecitos entraba ya los labiales entraba el dinero eso son esta es una billetera con técnica que parece olas que se están en los frisos acá en Amazonas ya utilizábamos si ustedes si ustedes se pueden dar cuenta los matices y los colores es una colección es una colección guacamayo disculpen esta es la colección guacamayo ¿no? con todos los colores alegrías que pasábamos en esta pandemia comenzábamos ya solamente a hacer ya un porta como un bolsito más grande donde lo cogían solo de un costado entonces esta es colección tucán miren los colores hermosos pero ya no ponía solo una cinta ponía ya dos cintas para que sea diferente nuestros productos hechos a mano son diferentes yo no hago cantidad de productos yo hago personalizados entonces tú puedes comprar un producto en las boni y sabes que vas a encontrar en uno dos tres hasta doce personas quizá mañana más tarde se pueda llegar a exportar con el apoyo de Vincentur el apoyo de Vincentur acá estaremos presentes ¿no? acá tenemos por ejemplo un bolsito de ya crochet con cinta de telar para que se haga diferente ya era diferente usábamos el telar ya eran dos tipos de artesanos una que hacía crochet y otra que hacía el telar ¿no? si se siguen dando cuenta bueno esa es una técnica un chumuro y ya comencé a hacer bolsos más grandes hasta la actualidad que ahora ya me están pidiendo bolsos grandes nuevamente ¿no? entonces yo lo único que agradezco a la vida agradezco a toda la gente que siempre me ha apoyado siempre agradeceré a mi madre a mi familia y acá por ejemplo tengo un bolsito que ya utilizaba ya lo que eran flecos todos los residuos ¿no? podemos decir entre comillas utilizamos ya comenzaron a pedirme bolsos más grandes ya tenían sus aros y bueno y este es un tejido hecho a mano con mucho sentimiento representando a tejido las bonitas de todo corazón espero que nos visiten estamos atentos acá estamos en las redes gracias muchísimas gracias la senia bueno realmente lo que acabamos de ver es toda una muestra de la tradición de nuestro país es una muestra de cómo las mujeres hombres artesanos creativos pues desarrollan ¿no? esta industria creativa realmente para nosotros es muy importante el día de hoy tenemos más de 600 personas que nos están viendo en este momento entre Zoom y el Facebook y el haber escuchado a Fiorella a Zadid y a la Estania es algo muy motivador y como nos han también enseñado nuestros expositores internacionales y nacionales si nosotros no generamos un cambio en nuestra forma de trabajar un cambio en la manera como analizamos a nuestro consumidor en la utilización de la tecnología en la utilización de de las redes de la digitalización para poder vender entonces es todo este cambio en la cadena completa desde la concepción del producto el desarrollo de nuevas formas de nuevas maneras de hacer y sobre todo cómo salir al mercado o sea el concepto total de la cadena de valor y no nos adaptamos a esas cosas pues realmente no vamos a poder ser exitosos y muestra de ese éxito es lo que nos han enseñado Zadid, Fiorella y Amazonas con todo lo que está haciendo en este caso Ayacucho Loreto y Amazonas para poder desarrollarse importante el artesano no solamente nos enseña lo que es la parte de la tradición hemos visto en cada uno de estos tres casos de éxito que el trabajo colaborativo el trabajo sostenible es todo una forma de mecanismo para el desarrollo económico de la comunidad de su sociedad entonces tiene una doble valoración muchas gracias a Zadid, a Fiorella y a la Estania por su intervención gracias bien habiendo concluido con las ponencias del día y la mesa redonda con las experiencias en artesanía queremos dar gracias a todos los expositores panelistas y un especial agradecimiento a todos los asistentes que nos han acompañado el día de hoy en este seminario es así que nos volvemos a encontrar el día de mañana a partir de las 9 de la mañana para continuar con el segundo día del seminario internacional de innovación en la artesanía 2021 muchas gracias a todos vamos a ver